Buenas tardes chicos y chicas muy buenas a todos bienvenidos un viernes más a mi canal bienvenidos a los viernes que bueno pues en este caso no van a ser de control aéreo hoy os tengo una sorpresita lo tenía bastante callado porque me contactaron hace bastante tiempo y bueno lo que he ido dejando 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 y bueno pues las cosas como son al final se me ha hecho un poco bola y digo algún día tendré que hacerlo en el canal y bueno pues a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis otros no así que hoy estamos aquí para participar tenéis ahí abajo en el título en el World Championship 2021 en la parte de precisión habrá posteriormente lo veremos más adelante en noviembre la parte de combate y bueno pues es una competición que se hace a nivel mundial es la primera competición que se organiza en Microsoft Flight Simulator y bueno pues os animo de primeras a participar a todos porque podéis participar todos y de hecho me gustaría ver si alguien me supera luego me lo ponéis por el Discord las capturas de pantalla cuando vayáis a participar vosotros y os lo voy a explicar cómo hacerlo de hecho voy a ser sincero no he preparado nada o sea vamos a entrar y aprender todos a cómo a cómo hacerlo muchas gracias Javi gracias a todos esos juegos a sus raids que había llegado al inicio del directo cuando estábamos todavía en la cuenta atrás y bueno pues daros la bienvenida a todos porque yo creo que hoy no lo vamos a pasar bastante bastante bien lo primero de todo y como ya es costumbre vamos a saludar por aquí a la gente que está en el chat vamos a hacer scroll hacia arriba Mario buenas tardes Space Lab New Bipolar también tenemos por aquí a Hugo 165 Captain Guerrero Javi Chipon Flying quién más quién más quién más a Miguel también está por aquí Dolmoso buenas tardes compañeros micro George toma ya empezamos fuerte grande Javi muchas gracias un abrazo tío nueve mesazos ya enorme enorme de hecho habrás desbloqueado habrás desbloqueado la insignia de de qué color la tienes no sé exactamente qué insignia tendrás tú ahí está la de diamante ahí está ya decía yo digo es que ha hecho nueve meses y los nueve meses es la de diamante por lo tanto ahí le tenéis pues no sé si serás el tercero o el cuarto creo que ese eres el tercero me parece o no o el cuarto porque yo la hice en su momento entonces no va ni bipolar Andoni tú ah no micro George también está por ahí o sea ya sois cuatro o cinco bueno sois un huevo buenas tardes Asier gracias por cierto Asier por la modificación del 320 os acordáis que le pedí hace no mucho que a ver si me podía cambiar la matrícula para que saliera ahí en la cabina el eco charly si era gol lima pues ya no lo ha hecho así que muchas gracias Asier dice space lab el me gusta el tuit gente no os olvidéis efectivamente os lo ha pasado por ahí Javi tenéis ahí el tuit del directo si lo podéis apoyar aunque sea con un like os lo agradezco porque eso se manda a la feed de los restos no hace falta ser retuit con un like basta toma ya chipón como haría el chocas es que últimamente estoy viendo muchas chocas tío gracias chipón bienvenido de vuelta compañero cinco mesazos un abrazo tío grande que últimamente gente estoy viendo muchas chocas no sé por qué no sé por qué pero me he enganchado y ahí estoy de vez en cuando ya pues alguna cosa se queda ¿no? Pachi Pablo buenas tardes Edipos ¿qué tal compañero Zocopeta? hola 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 estáis un huevo por aquí mira también se pasa algo normal dice que está desde Sevilla un abrazo compañero Yankee también está por aquí por el chat estáis un montón de gente bienvenidos a todos chicos bien pues nada gente os voy a os voy a comentar ahora dentro un poquillo pues eso de la de la competición ya os digo es una competición que está abierta veremos ahora las fechas durante el mes de octubre vais a poder participar en la parte de la competición que es de precisión es más destinada al vuelo civil y luego en la parte de en el mes de noviembre podréis participar en la parte de combate si os mola más pues todo el tema de los cazas y demás ¿vale? la competición es gratuita la verdad es que me acaba de llegar un mensaje de instagram de de uno de los organizadores creo que de hecho no es en concreto de la organización sino de los pilotos de caza que van a participar un poco en la formación de los finalistas porque cómo funciona la competición de top pilot ¿vale? habéis tenido si no lo habéis visto ya una una fase de práctica en la cual pues yo no he participado porque bueno no he tenido mucho tiempo las cosas como son pero durante estos meses de agosto y julio me parece podéis haber practicado ciertas partes las misiones que de hecho la vamos a hacer hoy porque todavía siguen abiertas ¿vale? se abrió la competición ya podéis participar las veces que queráis incluso en la misión clasificatoria que la intentaremos hacer a mitad del streaming y si consigues ganar o quedar de entre los finalistas en esa misión pasarías a las semifinales y por último a las finales según me han dicho los finalistas toma ya tren del hype activado grande mira quién tenemos aquí sergi buenas tardes compañero muchas gracias gear up por esa suscripción de nivel 1 bienvenido y acaba de llegar mira acaba de llegar como conductor del tren del hype bienvenido compañero muchísimas gracias bienvenidos bienvenido a la pilot army a la tripulación del canal y es una es un placer tenerte por aquí en el chat estaba comenzando estaba comentando gear up que no sé si te habías enterado tú lo del tema de top pilots y bueno pues me acaba de mandar un mensaje el piloto de caza que sé que está participando en la competición y me dice lo siguiente me dice el ganador de la competición el ganador de la competición se llevará una experiencia real de acrobacia con los pilotos bueno pues que tiene que están asociados con los compañeros de top pilots vale y los finalistas recibirán equipamiento de thrashmaster ojo cuida con esto ojo cuida con esto por cierto para los que no le tengáis fichado pues el compañero que me ha hablado vale es uno de los pilotos de caza que está participando aquí le tenéis o sea ojito cuidado ojito cuidado como ganemos o gane alguno de vosotros la experiencia que se va a llevar el compañero se llama etienne no sé si lo habéis pronunciado bien que creo que es francés así que bueno pues desde aquí le mando un saludo y nada vamos a intentar participar en esta competición y de hecho os animo a todos vosotros a que participéis porque tenéis hasta pues no sé si mediados de octubre me parece para poder participar en la clase de la fase clasificatoria así que así que nada vamos vamos dentro de nada a entrar hay que descargarse un software ahora os lo explico revisamos la página web todos juntos pero yo creo que es momento especial y el indicado para que bueno pues echemos la carrera de canicas que siempre se me olvida y al final la dejo para el final del directo y no soy capaz de hacerla y al final me voy del directo y digo joder me dejo la carrera de canicas así que la vamos a hacer ahora vale porque luego se me pasa y ya después de esto nos vamos a microsoft fly simulator moderadores del canal si me podéis cambiar la categoría marvel son stream os lo agradezco para que bueno también os aparezca en el directo es que me han desaparecido las categorías como siempre me queda un microsoft fly simulator me interesa también que esté ahí abajo que hacemos las tres cosillas así que me cambiáis joder qué rápido habéis sido tío escuchad no seáis vosotros dedos rápido la madre que os parió a ver a ver a ver qué joder ya no se ha calentado se ha calentado gente traigan un extintor y era se ha calentado ande va ser y con cinco suscripciones grande tío enorme muchísimas gracias que ha regalado la suscripción a polpin a stradivarius adrian simulation yenky y duende si os ha tocado una suscripción chicos agradecérselo como jorge nueve mesazos otro diamante toma ya tremendo bueno es que no ha salido todavía no ha salido todavía sigue por adrián nada os habéis os habéis sido gente nada nada se os ha ido se os ha ido se os ha ido muchas gracias sergi tío nada no hacía falta tío ojo de cinco suscripciones estás calentado estás calentado muchas gracias tío un placer placer y bueno siguen saltando las suscripciones y ahora saltará de jorge que estaba también por ahí pendiente creo que va detrás de la de duende que es otra de las regaladas por gear up que por cierto gente si no lo conocéis ya sabéis gear up streamer de aviación si podéis ser moderadores por favor hacerle un shout out vamos a ver el último clip de la semana de gear up alguno de los mejores ahí está saltando la la sub de jorge grande jorge el diamantito el diamantito pues moderadores si podéis activar un shout out al canal de del compañero gear up a ver si salta el clip ahí está me echo para acá vale es un es un clip es un clip este directo el estuve viendo yo estuvo comparando bueno comparando más que nada haciendo un poco un repaso de la review que hicieron los compañeros de x plane 12 que estuvieron deseando un poquito el simulador supongo que habrá subido algo a su canal de youtube si no lo puedes checar también su canal de tweets estuvo haciendo un poco una review del x plane 12 y bueno pues el que es más usuario que yo no usaba nunca x plane pues si queréis visitar su canal ahí le tenéis y nada un gran de la simulación y tendremos tendremos noticias frescas pronto la verdad vamos a dar un vamos a dar un sneak peek un nada una pincelada a lo que se va a venir gente se va a poner por aquí el twitter y dentro nada nos vamos ya las canicas vamos a cambiar la transición bien a ver dónde estamos dónde estamos microsoft fly simulator talking banner chrome vale estáis viendo esto gente bien bueno esto es mi twitter esto lo que he puesto hoy pero quiero hacer referencia bueno un saludo a golf is gaming que por fin le he pasado ya en seguidores it's me rolling en heysen bueno ya fuera por más quería bajar este tweet vale a ver dónde está este este gente grande javi muchas gracias por esos 100 vitazos a la tarde calentita si está haciendo calorcito gente este tweet este tweet está puesto por algo vale algo algo se está cociendo algo se está cociendo en la comunidad de simulación aérea y os daré noticias ya prácticamente finales de esta semana sino el domingo el lunes o sea algo se está cociendo es una idea que lo hago simplemente por intentar que crezcamos todos os explico es que si os explico os doy de detalles no joder que casi la lío tío casi es casi lo liqueo va a ser algo va a ser algo que nos va a hacer crecer tanto a los creadores de contenidos de simulación aérea tanto a los grandes como a los pequeños de hecho está hecho aposta pero también os va a hacer disfrutar a vosotros y sobre todo la intención de este proyecto que lo voy a lanzar seguramente la semana que viene está estoy terminando de gestionarlo es para que intentemos que toda la comunidad hispanohablante de simulación que siempre estoy con ella en la boca nos unamos todavía más hagamos piña nos llevemos todavía mejor sepamos unos de otros porque muchas veces que no nos conocemos entre todos y bueno no digo más que como me sigáis tirando de la lengua al final me lo sacáis al final me lo sacáis entonces nada estoy ya cerrando últimos detalles y bajo va a estar implicado posiblemente casi 90% que sí y bueno pues más gente la verdad que mucha más gente no digo más no digo más que me tiráis de la lengua cabroncetes y y nada y luego ya ya se vendrá ya se vendrá bueno vamos a echar la carrera de caniques que me despisto ultra undeniable y universe me gusta bueno ya sabéis cómo se juega en este canal y los que no que hayáis llegado por primera vez exclamación play en el chat como para esta vale gente ahí tenéis la parrilla de salido las la parrilla de salido parrilla de salida gente andoni 10 mesazos ya toma ya hostias y hoy es que es la renovación de las de las suscripciones de los que es más antigüedad tenéis en el canal hostias muchísimas gracias andoni tío bienvenido últimamente me acuerdo mucho de ti por el tema del volcán de la palma que por cierto tenéis ahí el comando de donna volcán todo esto que estáis dando hoy gente que estáis participando en el tren del hype que no sé si seguirá activo si efectivamente sigue activo gracias edward es va destinado a la palma 100% vale yo no me llevo nada ya sabéis que en este canal nunca me llevo nada nunca me llevo nada y siempre lo partimos 50 50 50 para suerte 50 para la confiación de autismo españa pero este este mes y el anterior 100% para la gente de la palma por lo mal que lo están pasando con el volcán así que todo lo que queráis participar que ya terminó el tren del hype bueno muchísimas gracias a todos que sepáis que esto va al 100% para ellos no voy a decir nada gente no voy a decir nada ni cabos grande tío muchas gracias compañero bienvenido de vuelta tier 1 por dos meses sin a row grande alguien decís por aquí por el chat gente estoy con ganas de ver esto del world champions y no tengo ni idea de qué es pues te va a molar ser y te va a molar porque yo creo que también lo podrías lo puedes hacer tú en tu canal y al final yo creo que vamos a no vamos a aplicar entre todos los creadores de contenido por cierto voy a darle ya meter mi camino a mi canica y le daría a estar porque si no me voy a hablar y aquí nos quedamos todos bloguen grande ya prácticamente activamos otro tren del hype muchas gracias tío bienvenido ojo ahí con ese follow nator 19 bienvenido muchas gracias 10 segundos para que pongáis exclamación play en el chat últimos segundos que esto acaba exclamación play y chicos que nos vamos como en las ferias tiene ríe 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 andré grande toma ya se ha ido la olla tío se ha ido la olla gente se ha ido la olla muchas gracias me sacó fuerza mayor que xd fuerza mayor que grande chicos todo esto va para la gente de la palma que lo está pasando muy mal con el volcán muchas gracias por participar javi 100 invitados muchísimas gracias por cierto con javi tengo otra cosa también es que tengo tengo una de sorpresas gente tengo una de sorpresas este año para mí es como ibai o sea te lo juro hay zocopeta que te has caído compañero jenki dónde vas que no era tan difícil me siento un poco como ibai o sea tengo tengo con javi otra sorpresa que pasa que será será más a puerta cerrada pero bueno que que sepáis que que no paro de hacer cosas o sea ahora mismo estoy en un momento en mi canal de tweets que la verdad es que muy muy bien bueno que no estamos hablando nada de la carrera de canicas de momento va ganando adri 77 manuel que se ha quedado un poco por atrás de momento no hay nada decidido aunque prácticamente va a estar entre por la derecha bueno por mi izquierda andoni y por la derecha adri vamos a ver quién se lleva esa primera plaza hacer aquí un poquito de zoom out para ver esa llegada uff 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 que reteque octavo bloaten noveno titán y décimo hugo y hay manu compañero hay que nos pesan los mazapanes que ya llega las navidades ah espérate que queda otro hay igual igual y trudy que que es que va por va por fuera ahí va la leche que va por fuera ya pasa el juego ya pasa algo ya no queda nadie más no ya ya está no ya está vale vale y ahora ya lo último bueno pues nada muchísimas gracias por participar en la carrera de canicas tremendo vamos hombre ahí está bien andoni 20 de ganador enhorabuena compañero voy a poner tu nombre en los paneles de del canal vamos a ver que ponga por aquí para papapam hoy es viernes verdad sí pues nada lo siento salvarex y benegor que fuiste los ganadores de la semana pasada vas a poner aquí andoni 20 andoni con doble y 20 moderador gran persona mejor geólogo y vale listo ya está por aquí estupendo y nada nos vamos para acá aquí le tenemos en el panel de las canicas enhorabuena andoni por cierto aquí le tenéis con esta fotico y dale que mono mira le que mono vale perfecto gente pues nada cierro google chrome esto lo voy a cerrar también dónde estás race menu para lo en el chat de un momentito que cierre el marvel son stream tengo ya tantas pantallas gente que no sé ni dónde estoy vale edward ha canjeado un dato curioso bien te cuento un poco lo que está pasando últimamente edward con el tema por cierto si me podéis cambiar ya la categoría microsoft flight simulator os lo agradezco te cuento edward lo que está pasando últimamente el google home siempre lee el dato del nombre largo este de del pintor este de dalí pero no lo sé por qué espérate que se ha calentado tocopeta acaba de canjear chat emotes seis minutos ahí va la leche y picasso bueno yo le voy a dar yo le voy a dar por si acaso si es ese dato lo siento mucho si es este dato lo siento mucho me sirve también para mientras que está el modo del chat de motes para poderos comentar la competición del top pilot porque es que si no me eternizo vamos allá ok google volumen al 80% toda esta gente ok google dame un dato curioso pero que no es el de picasso a ver si te sorprendo según wikipedia dependiendo de la temperatura ambiente la altura de la torre eiffel puede variar 18 centímetros bueno al menos nos ha sorprendido porque no ha sido el mismo ya me esperaba yo el otro pues en moderador si podéis cantar vosotros los no no espérate espérate que se han calentado que no son seis que no son seis que son seis de uno más luego jorge que ha ganjado otros dos son sal ya son ocho mario que ha cajado un chiste malo nada jorge 10 minutos mario 12 le voy a tener que subir el precio gente nada eso un cooldown 12 minutos 12 minutos de chat de motes me parece esto el chat de auron play la madre que os parió vale pues sistema de malo por molplay ok google ok google cuéntame un chiste malo a ver este sabes lo que le pasó al ladrón que robó un calendario que le cayeron 12 meses este ya me le contaste es el otro día le voy a tener que decir cuenta un chiste malo como antes pero no el del madre que le trajo a ver a ver qué bien queda el vago partner dicen por aquí vale pues nada gente lo siento chat de monte vamos a aprovechar para explicaros a todos lo del tema de la de la competición volverá volverá son 12 minutos hostias os habéis calentado un huevo eh no yo creo que sí o sea le voy a poner un cooldown en cuanto acabe el directo le pongo un cooldown de yo que sé máximo dos cada yo que sé una hora o algo así es que 15 minutos de chat de motes es muy duro es muy duro es que es que demasiado yo entiendo que a lo mejor en alguien en alguien un canal pues eso como abro un play o ibai que no en él no leen el chat o que están haciendo cosas pues a lo mejor como la serie está que no les interesa que le digan nada pues a lo mejor les les viene bien pero en este caso a mí soundchat solo motes me reventáis cabrón si son tanto tiempo tío pero bueno vamos a cumplir vamos a cumplir no micro york ya no ya no se te lo devuelvo y el de mario también fuera no acepto más no acepto más ya demasiado bueno gente vamos a centrarnos vale mientras que os dejáis ahí el dedo poniendo cohetes y emotes os voy a presentar la competición del del world championship 2021 esta es la página oficial la tenéis tanto en versión inglesa como francesa os la por aquí en el chat vale podéis copiarla está ahí podréis luego instalar el software que os enseñaré vale y bueno pues que tiene que tiene esta página lo primero de todo es una parte de precisión que es la que está abierta ahora y una parte de combate que es la que abren en noviembre vale vamos a leer un poco todo vamos a ver el vídeo presentación etcétera etcétera y pues luego hay tres misiones de práctica y la misión clasificatoria vamos a ver cuánto nos da tiempo hacer hoy pues tampoco puedo hacer directos muy largos últimamente ya sabéis que estoy bastante liado con el atpl de sacar tiempo debajo de las piedras así que bueno vamos a darle play al vídeo y vamos a ver por favor que no tenga copyright por favor no tenga copyright la música que me que me fundan en youtube vale presentación de top pilots the very first world air champions y for flying precision for all pilots and aipalos para españoles la primera competición de electrónica para pilotos en simulación aérea más o menos más o menos que se nota el nivel c1 vale se me ha quedado pillado youtube que cuando ponga pantalla completa no sé por qué se peta corto la música y pongo esto más allá 2 1 switch one top es verdad es sólo hostias pero te está muy alto el frito guanto eso lo usaba yo para cuando estuve trabajando o participando mejor dicho en las pruebas y ensayos en vuelo de planeadores frito guanto concentración competición esta es la segunda parte gente la de combate en noviembre esta esta también va a ser jugosa esta va a ser jugosa la primera es la civil la segunda es la militar uff esta va a ser difícil porque yo no yo no he pilotado nunca estos estos aviones yo soy piloto civil yo soy piloto civil vamos a ver la militar habrá que entrenar gente uff tremendo ahí tenéis top pilots primera competición de microsoft flight simulator efectivamente empezó en mayo del 17 al 17 de mayo y bueno pues se sigue abierta hasta este mes que se ha abierto la competición ¿vale? me hace vídeos han marcado los compañeros vale y después de este joder es que claro ahora con esta sensación en el cuerpo tan tan no sé tío tan acelerada meto la música de chill y el cuerpo hace un poco plof pero bueno lo que hay en el canal estamos en de chill bien nada hemos visto ya el vídeo de presentación vamos a ver que nos depara por aquí dice de open competition handpiece lounge from september 25 to october 10 vale estamos a 1 de octubre tenéis hasta el 10 de octubre para realizar la primera clasificatoria del apartado de precisión vale el apartado de precisión es el civil así que tenéis hasta el 10 de octubre 10 días a partir de hoy podéis haber participado antes lo vas a que pues no me ha dado tiempo a sacarlo antes en el en el canal ¿vale? aquí lo tenéis ¿vale? la explicación son dos competiciones una de precisión una de combate la parte de precisión está un poco más basada en aviación civil la parte de combate pues como es entendible está enfocada un poco para la parte militar ¿vale? fijaros este es Etienne y este es el chico que me ha el hombre que me ha hablado por instagram que me ha comentado un poco pues todas las rewards que va a tener la competición y ojo si pudiéramos tener un finalista español ojalá ojalá lo tengamos incluso también lo veréis en la aplicación podéis participar con realidad virtual o en el caso de pues por ejemplo Gear Up o recientemente también Hugo se han comprado lo del lo del headset este ¿cómo se llama? claro es que no podéis escribir en el chat me tengo que acordar yo ay ¿cómo se llama? el Track IR el Track IR 5 ¿vale? es el sistema este de luces con tres diodos que te permite saber en qué movimiento o sea en qué dirección se mueve la cabeza y moverte la cámara ¿vale? esa es una opción otra opción también válida es como tengo yo que son tres monitores aunque bueno pues es más cómodo lo otro ¿vale? podéis participar con eso fijaros tenéis la parte de precisión como he visto en las fechas y la parte de combate empieza en 17 de noviembre ¿vale? 17 de noviembre así que estupendo como habéis visto tenéis para la clasificatoria hasta el 15 de octubre pero 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 la competición como tal de la parte civil acaba el 7 de noviembre ¿vale? ahí tenéis los partners la cuenta de Instagram etcétera ¿vale? entonces nos vamos a meter vamos a meternos ya aquí a estar Open Compensation nos tenéis que registrar en la página rellenar vuestros datos y demás y aquí ya entramos un poco en la Open Selection ¿vale? entonces en la Open Selection vamos a tener los datos los datos de la competición en este caso es la misión clasificatoria es esta Airdropping Trout Colorado ¿vale? vamos a hacer antes las otras tres o al menos algunas de ellas que son las de Training sé que hay una que es muy parecida a esta por eso lo pusieron a aposta y luego pues haremos esta que como digo en la parte clasificatoria podéis participar y hacerla las veces que queráis hasta que os salga mejor, peor y demás ¿vale? aquí tenéis el top 10 por lo tanto intentaremos entrar no sé cuántos de ellos se clasifican seguramente lo pondrá en la... no sé si será... posiblemente sea un top 10 ¿eh? posiblemente solamente sea el top 10 tenemos que conseguir un mínimo de 72 puntos ¿vale? vamos a ver si lo conseguimos como de momento totalmente son franceses bueno vamos a intentar representar a Españita aquí lo tenéis el top 10... ah mira pues top 10 Selection hasta como habéis visto el 16 de octubre la final del 6 de noviembre al 7 ¿vale? estos son los coaches que nos ayudarán si vamos a ser finalistas para poder llevarnos ese premio y ser los ganadores de la categoría Top Pilots ¿vale? pues nada os registráis por aquí si no tenéis la cuenta bueno yo voy a hacer login ¿vale? y una vez que tú has hecho login esto es lo que ves ¿vale? my best scores to play you must download the software que ya lo tengo descargado ¿vale? ¿sabéis lo que pasa? que el software por lo que he visto el software por lo que he visto se abre a la izquierda de la pantalla y claro como yo tengo tres pantallas pues me es un poco complicado enseñároslo ¿vale? pero lo voy a hacer de la siguiente manera mirad voy a reinventarme un poco voy a reinventarme un poco por no dar moviendo cámaras y demás ¿vale? el software es una tontería o sea es muy sencillito lo único que hace es conectarse al simulador a ver ¿dónde estamos? pi 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 venga esta ok oh bien es que se me abre aquí gente se me abre aquí ¿vale? vamos a hacer una cosilla sé que es cutre sé que es cutre pero bueno es que no se me ocurre de otra manera ¿vale? este es el software ¿vale? este es el software de Toppilot se os abre a la izquierda a la izquierda de la pantalla se puede abrir y cerrar y bueno pues tiene varias partes la primera es la de misiones como veis aquí en la parte de training tenemos una, dos y tres que son la de las islas Fiji la de Rescute at the Sea y la patro la de Hawái y aquí en la parte de Open tenéis la de Airdropping que es la clasificatoria ¿vale? aquí es donde luego tendréis que hacer para poder entrar en la competición ¿vale? por aquí tenéis la parte de Ranking por aquí tenéis los Settings ¿vale? que ahora veremos cómo se configura y la parte de Debrief ¿vale? tiene aquí para saber si estás conectado al simulador y si está conectado al server ¿vale? no tiene mucho más participaremos luego en esta y una vez que se abre esto se abre aquí una pantallita y te indica el tipo de avión dónde aparecer y un largo etcétera ¿vale? bueno este señor guapete de aquí os quiere un montón venga voy a ponerlo en esto a su sitio bueno yo creo que más o menos por ahí estará listo más o menos espero que haya quedado claro es que uy va grito esta es que no tengo otra manera de enseñarlo ahora mismo fácilmente en el streaming por la configuración que tengo pensaba que se podía mover la pantalla pero no la pantalla se queda se queda fija vale pues vamos a ir al mejor a este al Tolkien Manner bien y vamos a terminar un poco de ver el tema de la página ¿vale? lo importante lo importante de esto es más que en el debrief más que en el debrief perdona esta no es necesitamos ver la información de la misión ¿vale? solamente estará aquí en la parte de Precision Championship aquí está ¿vale? fijaros tenemos aquí las reglas cómo registraros etcétera etcétera simplemente os registráis en Top Pilots os bajáis el bueno el simulador bajáis el software de Top Pilots y os leís los briefing no tiene más estas son las tres misiones de entrenamiento ¿vale? las tres misiones de de entrenamiento la de drop para tuppers la isla de Fiji el Sea Rescue y el Patrol en Hawái ¿vale? vamos a hacerlas un poco en orden yo creo por lo que veo son aviones monomotor por lo tanto yo creo con este Throttle de SciTech me va a valer y aquí tenéis la Open Selection ¿vale? que es la que habíamos visto que será la clasificación entonces vamos a entrar ya a la Mission Details oye moderadores ¿cuánto queda de chat de motes? porque es que ya ya es demasiado demasiado ¿alguno que pueda hablar? ¿me pueda confirmar cuánto tiempo queda? que los moderadores sí que pueden hablar espérate a ver si a ver si se han pirado espérate que esa es otra a ver si es que se han pirado y no sabe nadie cuánto gente ¿alguien está contando el tiempo? no ahora en serio Andoni en Iopolar o Javi hasta I20 ah bueno queda un minuto vale vale es que claro gente hay que tener cuidado ¿vale? bueno antes del brief vamos a leer las normas vaya a ser que incumplamos algo ¿te imaginas que a veces no se puede streamear? pues nada gente hasta gracias por ver el directo vamos a leer aquí lo pongo un poquito más grande para que lo veáis vosotros vale ya son I20 árbitro la hora árbitro la hora lo quitamos ya gente ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí fuera ah no lo he puesto ¿no? ahora está quitado ¿no? podría estar quitado ahora se ha quitado vale gracias ya podéis hablar que sois unos sois unos troleros gente gracias Dolmoso un abrazo tío buenas Pablo ¿qué tal? ya podéis hablar gente ahora como ahora os desfogáis ha sido duro es que sois unos troleros sois unos troleros que en el chat de motes muchas gracias Antonio los tenías amordazados yo no si es que habéis sido vosotros y tú no hables Jorge porque tú has participado tú has puesto tus dos minutos que lo vi tú has puesto tus dos minutos ahora no me vengas aquí de ahí y no estéis amordazados Romacho muchísimas gracias por ese follow Richard vale bien a ver que leamos las normas pero no la vayas a incumplir nada ¿vale? esto está bien stages aquí están las fechas vale la cualificación la finalista vale esto de las fechas es un poco ahora irrelevante porque ya las hemos visto antes ¿vale? aquí está cualquier piloto o simer como le gusta llamar Gerab no sé si irás por el chat te has copiado compañero este hay que poner aquí un registrado tuyo te lo copian y hay madre a ver vale 12 años tenéis que tener un mínimo de 12 años para poder participar si sois menos de 18 tenéis que tener consentimiento de vuestros padres entiendo por el tema de los premios vale la entrada es completamente gratuito como habíamos hablado vale el código de conducta como es entender vale el tema del media esto me interesa vale no hice nada que no se pueda streamear ¿verdad? yo creo a ellos les interesa para hacerle más publicidad que por cierto no es hashtag no me han pagado no me han pagado obviamente faltaría más lo hago porque me apetece y porque me parece que va a ser bastante interesante vale te piden aquí bueno los requisitos mínimos del ordenador esto no me preocupa voice trigger events some missions in the top pilot challenge have point triggers events to make a position or trigger action it is possible to test the vocal command before the beginning of each mission ahí va la hostia espérate que se viene el ready gente se lo permitiremos porque son anglosajones gente espérate que se vuelve el ready ya sabéis que no me funcionaba el reconocimiento de voz mientras que estaba en directo porque comparto micro con el OBS espérate que como me responda ready el de top pilots se va a llevar una se va a llevar una ay madre bueno dice a microphone connected to the pc running is required to use the voice command if the competitor doesn't have a microphone or does not wish to use the voice command it is possible to trigger this command using a manual alternative command vale esto me interesa por si no funciona vale manually triggering a voice command event is done by triggering the toggle logo light o sea si ponemos el logo light se activaría el siguiente comando vale entiendo o sea que hay que asignar el toggle light a cualquier tecla del teclado que nos permita pues eso hacer un comando rápido vale os acordáis no gente luego lo preguntaré la toggle logo light vale bueno podéis participar con las VR estupendo ah ostias que susto es que que susto había leído que el máximo de configuración para participar es de una pantalla digo bueno pues ya voy a tener que desconectarlas no no mínimo vale bueno claro escucha vaya norma más tonta tío como van a participar sin una pantalla o sea también joder macho esto me recuerda cuando cuando hacemos los requisitos de software en la empresa que lo tienen que poner así porque es que si no lo ponen así implementamos lo que queremos y luego hay problemas ay vaya tela bueno vamos a seguir vale con internet connection tiene que ser con el software de precisión vale la misión termina ojo con esto la misión termina si hay un craseo o sea un bueno un golpe en el simulador el autopilot está activado ojo no se puede usar autopilot muy importante es una competición de bueno manual por tanto si activas el autopilot se acabó o si las condiciones son alteradas por lo tanto con esto ya sabemos que van a traer meteorología personalizada vale obviamente como es de entender que el participante pulsa en terminar misión que se pierde la conexión con internet y si el competidor termina la misión y hace un stop landing vale bueno yo creo que esto está entendido vale en serio yo quería hacerlo a ciegas dice andrea adrián hay quienes volamos escuchando el ruido del viento hostias vaya tela tal cual gente si pateas aterrizas mucho mejor pues igual sí igual sí la verdad que sí la verdad que sí son las seis y media de la tarde deberías hacer la cama ah no tú deberías hacer la cama hombre yo es que tengo una cosa no sé vosotros gente pero yo cuando me meto en la cama me gusta que esté hechita y abrirla esa sensación de abrir la cama que esté lisita fresquita uff yo creo que sí lo que pasa es que luego tenemos aquí por algún otaku por el chat como por ejemplo Javi que acaba de salir que se acaba de delatar dice ya para qué Javi mal por favor un mínimo de decencia tío es que si no que si no no podemos no podemos vale el briefing de las misiones cada misión viene con un briefing es muy recomendable que las leáis vale para hacer las misiones te tienes que pues bueno un poco atachear lo que te venga en el briefing intentan ser un poco de tema visual lo cual a mí me mola el vuelo IFR ya sabéis que está bien pero si es manual mejor vale esto es muy importante gente presta atención esto es como cuando dice la profesora cuidado que esto entra en examen y todo el mundo que está hablando se da la vuelta bien penalizaciones serán aplicadas en las siguientes situaciones si haces vuelo por las nubes y sientas en condiciones IMC si haces acrobacia no autorizada o por ejemplo un stall un stall se considera según ellos acrobacia no autorizada así que bueno si estáis en stall ya sabéis que se aplica penalización y volar fuera de la zona geográfica por lo tanto las más importantes no tocar las nubes mantener la separación que ya sabéis este vuelo VMC y volar en condiciones perdón y volar dentro de la zona geográfica vale están detectadas en la sección 5.7 más extensamente las penaltis vale y un game over si se excede la VNE como es cierto vale la velocidad de nunca exceder si se colisiona con el terreno incluso con algún vehículo árbol avión o algún obstáculo uff lo de los vehículos bueno espero que al salir de la pista no tengamos problema vale obviamente el uso de autopilot creo que esto ya ha quedado claro gente no se puede usar el autopilot y el loss of internet conexión vale casi un poco rara la verdad vale de verificada score and penalties vale vamos a ver cómo se clasifica el tema del score hacer un boxing a la cama es clave yo la hice a las 6.30 de la mañana después de sus 30 minutos de ventilación entonces bien Javi bien hecho bien hecho un abrazo edward gracias por tu suscripción tío muchas muchas gracias enorme tío vale va a haber tres tipos de puntuaciones esto es importante tres tipos de puntuaciones la puntuación de observación que no sé exactamente muy bien qué es la la puntuación de la de aterrizaje y la puntuación de la misión no sé exactamente qué es observation score no tengo ni idea vale aquí tenéis la fórmula vale y cuanto más alta es la puntuación pues mejor como es entendible el mínimo es cero y la máximo es cien ya habéis visto en la página anterior habéis visto en la página anterior que lo máximo que ha conseguido alguien es noventa y el mínimo para clasificarse es setenta y dos así que estupendo vale tenemos una categoría general que es top pilot y luego categorías alternativas que es top lander top spotter y top achiever vale overall ranking if mission can be performed several times vale vale novelal ranking established training open alle for the plane total vale estas son para las finales vale bueno hasta aquí un poco las fórmulas y tal si a alguien le interesa vale nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible y lo que salga pues salió vale pero esto esto sí que me interesa el observación porque porque esto no lo había entendido to find an object a place a traffic on an airfield ah vale el tiempo que te toma gente el tiempo que te toma en encontrar lo que te están pidiendo hay misiones de rescate por lo tanto el tiempo que te toma en encontrar el barco pues eso es el tema vale ok ok vale y las penaltis aquí lo tenéis vale stall fuera de vmc fuera de las del áreas vale protestas y los prize vale aquí está esto es lo que creo que es lo que se interesa a todo el mundo el top 50 entiendo recibirá una donación de los 12 pilotos que se hayan clasificado a las finales también recibirán una donación el primer piloto de categoría de cada categoría también recibirá una donación vale el top 3 de la final con el primero de la categoría también recibirá una donación y todas las donaciones están basadas en pues en objetos que entiendo que pues como por ejemplo lo que nos decía antes el hombre este de la competición pues son productos también de flashmaster y demás vale pues todo el tema de los partners y demás experiencias de vuelo hardware para vuelo tarjeta de regalo ya yo creo que suscripciones a revistas aeronáuticas yo creo que os puede interesar o sea más allá de lo que es un poco pues también el tema de que os entretengáis haciendo la misión pues si os podéis llegar un premio pues oye estupendo hola álvaro que tal buenas tardes que me recomiendas empezar con microsoft a320neo o descargarme el 737800 zocopeta mi recomendación es que si vas a estar en microsoft fly simulator y quieres realismo el 737 que está actualmente el de break el de break con 3D me parece que se llama no es muy realista es mejor el 320 y aún así no está completo obviamente si quieres experiencia más realista tienes prepar tienes xplane y en el futuro tendrás el 737 de PMDG y el 320 de Fenix que está por salir también dice Gerab yo hoy quería echar si está aquí me tienes enganchado viéndote y pensando en cuanto en cuanto acueste al niño me marco un vuelo sabes lo que pasa Gerab que yo creo que esto va a ser lo típico de que bueno voy a hacer aquí un jijijaja en directo pero en cuanto cierre en directo me voy a poner modo tryhard sin hablar con nadie y voy a conseguir la puntuación más alta vamos que si la voy a conseguir a ver aquí en directo es un poco por las risas porque lo veáis y tal pero obviamente esto cierra el 10 de octubre y si os pensáis que mi puntuación de hoy va a ser la final voy a estar en modo tryhard y eso que no tengo mucho tiempo pero estaré fuera de directo intentándolo porque obviamente estos premios son jugosos son jugosos bueno ya hemos llegado al final estas son las normas quería leerlas con vosotros para que bueno si os facilita un poco leerlas juntos así os los ahorráis más tarde vamos a practicar vamos a familiarizarnos un poco con el software y vamos a realizar la primera misión que es el bueno pues soltar a los paracaidistas en la isla de Fiji vale vamos a meternos en el mission detail por cierto os vuelvo a poner la página o si queréis para que podáis verla en directo os la pongo por aquí os paso el link de la isla de Fiji pero bueno también luego podéis ir ahí al menú principal vale también lo tengo por si queréis que vayamos juntos pues aquí está vale me pido segundo son intentos ilimitados pregunta por aquí Eldin vale para la clasificatoria abierta sí y para las misiones de entrenamiento sí pero cuando se cierra la clasificatoria y solamente quede la semifinal y la final para ese top 12 que hemos visto top 10 entiendo que es solamente un solo intento o a lo mejor como mucho dos vale pero ahora podéis intentar las veces que queráis como si queréis tiraros de aquí al 10 de octubre consiguiéndolo ya sabía yo que iba a salir el clip en cuanto lo he hecho digo ya está ya hay alguien que va a hacer el clip las dos primeras posiciones serán españolas ahí está vamos a ir a tope escucha luego luego te dan si consigues quedar finalista te dan un training los pilotos estos de caza y tal podría estar muy guapo podría estar muy guapo vale vamos a leer el briefing de la primera misión dice game condition vamos a volar una gran caravan ojo porque no la tengo configurada en el simulador que bien bueno gran caravan monomotor podremos tirar quizás los controles de la TBM o algún avión así vale la gran caravan creo que tenía el Garmin 1000 así que estupendo vale 20 minutos avión Cessna gran caravan localización isla de Fiji hay que ir a este punto hay que ir a este punto desde el aeropuerto de de Malolo hay que hacer un QF de 33 vale el QF ya sabéis es un poco si no me equivoco el QFU el QFU no era la pista gente no era la pista bueno no es realmente la pista es la extensión del heading de la pista puede ser que cuando tú librabas la pista decías libre libre QFU no ah no espérate QFU QTJ QDM QDR me están midiendo flashback de General Navigation eso QMS no vale ya está ya está gracias Pablo QMS es la alargación de la pista QFU y QTJ es como el QDM y el QDR pero en vez de magnético en True joder hostias están ya metiendo aquí conceptos de General Navigation a tope madre mía para quien no sepa TPL esto bueno el weather gente scatter cúmulos a 4000 pies y un pequeño viento ligero de 2-3-0 grados a 3 nudos vale este es el metar bien ahora hay que tener cuidado con las nubes vale objetivo vamos ya un poco ya a dice QFU magnetic orientation of the runway magnetic orientation of the runway me acabas de me acabas de me acabas de me acabas de descuadrar entonces ah no vale ya sé el True del QDM y el QDR era el QTE y el QJ o el QJ me parece joder madre mía vaya suspenso vaya suspenso ahí está míralo justamente lo acaba de decir Adrián lo acaba de decir Adrián clase de general navigation gente QDM de morro es el heading entre comillas o el curso magnético desde la aeronave a la estación QDR de rabo al revés de la estación a la aeronave magnético QTE es el True es decir desde la aeronave hasta la estación en perdón en vez de magnético en en real en True y el QJ es el contrario vale ahí está me ha costado yo por aquí hice sotar sol y moscas más o menos si más o menos más o menos objetivo gente de la misión vamos allá salir de la el aeropuerto de Nadi en la isla de Fiji y tenemos que intentar llegar a la isla de Malolo con la Cessna Gran Carabat para soltar a 5 paracaidistas a una altitud de 10.000 pies y después aterrizar en el Malolo Field vale para recogerlos Optimal Drop Guidelines Speed vale esta es la velocidad voy a apuntarlas apuntarlas vosotros también si queréis en la chuleta que tenemos que asegurar cuando soltemos a los paracaidistas vale 75 nudos toma ya mira quién está por aquí madre mía cuánto tiempo Foxtrot grande por suerte nunca tuve que pedir goniometría XD y un día gente un día que bueno ya os contaré otro día la anécdota casi ese día casi no volaba al aeropuerto casi no volaba al aeropuerto menos mal que no era el pilot en command menos mal que no era el pilot en command que era el avión de otro tío porque me habría caído una a la llegada chaval bueno esa es una anécdota para otro día otro día me la recordáis vale yo no salto yo soy el jefe de bodega así que quien no salte le doy patadita en el culete vale velocidades para el drop gente 75 nudos 1000 pies y el start del drop es controlable para el comando de 321 top vale y la drop zone la drop zone es sobre el malolo malolo vertical terrain en 1300 metros bueno vamos a ver si lo encontramos a la primera puntuación gente para esta misión el tiempo desde el despegue al drop vale se vuela eficientemente a la zona de lanzamiento lo antes que puedas a la buena altitud que el drop sea en la zona correcta a la velocidad correcta y a la altitud correcta hay que ser precisos y por último el landing hacer el mejor landing en el target cualquier desviación o bote será penalizado penalizaciones para esta misión no completar con las instrucciones de vmc básicamente meternos en nubes quedarse en pérdida y dejar la zona de la misión vale anda mira aquí tenemos un mapita esto es interesante gente bien a ver si lo puedo hacer un poquito más grande abrir imagen en una nueva pestaña aquí está vale ok vamos a apuntar por aquí los cursos salimos en curso 204 5 millas después 270 12 millas vamos a salir del aeropuerto que no sé cómo se llama entiendo que será november foxtrot foxtrot november e iremos a november foxtrot postrot oscar longitud de la pista bueno la pista es la 13 con una longitud de 671 metros porque me apunto esto bueno ya lo veréis después vale no hago spoiler esto que es gente es como un mapa no ay va que bueno a ver vale o sea que podemos incluso poner un un giro aquí vale y esto que es drop zone vale altitud y a mil pies y hay que hacerlo aquí drop zone vale entendido ok vale pues hay alguna duda en el chat gente hay alguna duda en el chat hablar ahora o callar para siempre cuidado diez mil pies que dijiste mil pies vale gracias Hugo perdona si si diez mil pies está anotado gracias por el recordatorio vale bueno pues nada os descargáis el software aquí y fijaros importante que es lo que vamos a hacer ahora vale desactivar el atc de microsoft file simulator dice top pilot tiene su propio simulador de control aéreo por lo tanto hay que irse a asistencia user experience atc voice off vamos a hacerlo juntos vamos a ver talking banner aquí está vale vamos allá opciones opciones de asistencia experiencia del usuario ah bueno si esto lo tengo yo todo desactivado bueno no me gusta nada el sistema de atc del file simulator vale y el en la parte de pilotaje delegar el atc a la ia esto hay que desactivarlo toma ya simulation carl muchas gracias tío grande jeje foxtrot muchas gracias hay altitud máxima para el vuelo diez mil pies en principio mínima en principio no en principio no vale gente esta hay que desactivarla vale comunicaciones de radio de la ia desactivadas importante vale y que más decía por aquí desde asignar la toge logo light tu aquí tu replace a tu redown de voice command vale esto es para asegurar que luego nos funciona el voice command en caso de que nos diga ready vale entonces vamos a ir aquí y vamos a ir a controles y vamos a ver vamos a ver donde podemos poner la logo light que yo tenga no sé si lo podré poner aquí en el joystick pero lo voy a poner mejor en el teclado vale vamos a ver aquí logo encender apagar luces de logotipo bien donde puedo poner yo esto gente a ver algo que no tenga este está pillado hay que encontrar una tecla que no tenga nada vale vamos a ver si encuentro una joder es que me encuentro ahora una tecla que funcione la c cedilla venga la c cedilla obviamente no está metida en fly simulator por lo tanto esta va a ser nuestro comando de voz vale la validamos ay que no lo estáis viendo cachilamar perdonad este es el comando vale encender apagar las luces de logotipo y he puesto la c cedilla vale que es la c francesa que esa pues no obviamente como de teclado español y francés dudo mucho que lo tengamos vale aplicamos y guardamos y voy a dejar los controles al ser una caravan voy a dejar los controles quizás de la tendrá mezcla tendrá mezcla y paso variable de la tbm no la tbm no me sirve de la cesna quizás de la 72 yo creo que si queda un 10% de batería en tu reloj gracias por ser tan oportuno vale si luego vemos que nos falta algo hacemos un duplicado y le sacamos el perfil a la caravan vale ok vale pues pues listo yo creo que ya está estaría todo listo vamos a pasar ya a la otra template a la de full a la de full y vamos a empezar si gente por cada vez que diga ready chupito vale venga vamos a vamos allá bien mi pregunta ahora es la siguiente hostias espérate gente mirar esto es que el ranking de la global era 90 pero hay alguien en esta misión que se ha calentado y ha conseguido 95 ahí va la leche ahí va la leche donde está Google Chrome aquí en esta este es el ranking de la misión que vamos a hacer ahora alguien que ha conseguido 95 un tal Charlie no hay por aquí ninguno conocido no no me suena a ninguno vale bueno vamos allá vamos a abrir el software claro mi pregunta es a ver le damos a training le damos a Fiji Island y tenemos esto por aquí dice Fiji Island mission at limited you can do it as many times as you want vale launch go to the total entiendo que será aquí o sea te lo cargará automáticamente vamos a ver que hace ahora que no sé es la primera vez close new MFS content installed new packages have been installed in the flight simulator 2020 please restart joder vale bueno pues nada vamos a hacer un restart que bonito es mi escritorio bueno lo estáis viendo es que ocupa las tres pantallas pero se ha quedado buena tarde gente se ha quedado buena tarde había que reiniciar porque se instalan cosas en el community bueno pues ya sabéis gente si vais a empezar hacedlo antes de encender el simulador no hagáis un piloto me estoy quedando sin agua y eso significa que está yendo a parar a otro lado y ya sabéis ya sabéis lo que pasa cuando eso cuando eso sucede vale si he cerrado el flight simulator si he cerrado el flight simulator hay alguno de los programas que utilizo que necesite reiniciar yo creo que no porque no estoy volando en IBAO tampoco estoy volando con el programa de la aerolínea por tanto el F-Suite está apagado yo creo que no va a ser necesario vale eh ¿por qué se ve tan pixelado? eh pues no lo sé no lo sé no lo sé Mario a lo mejor es tu conexión el Winshield S está para tirar a la basura un poco a ver lo estáis viendo lo estáis viendo muy agrandado vale es que ese fondo de pantalla está pensado para ser de un solo monitor que es como normalmente trabajo pero pero el problema es que cuando activo el Surround para poder hacer el streaming de Microsoft Flight Simulator y tenerlo en tres pantallas a ver si lo han confirmado que están ya trabajando en la última Question and Answer en la última Q&A han dicho que estaban trabajando en el tripantalla así que bueno igual lo meterán dentro de dentro de poquito así que así que nada vamos a esperar un poquito por cierto hicieron un no puede hacer como la otra vez que hice un resumen porque estoy muy ligado gente con el ATPL hicieron un enseñaron un poco lo del tema de las carreras de Reno con el tema de esos aviones de carreras que ya habéis visto alguna vez en el antiguo Flight Simulator X hicieron un poco de leak de lo que se iba a ver un poquito también de la extra que iban a meter y cositas bastante jugosas la verdad si podéis echar un vistacillo al directo que hicieron el último día os va a molar bastante os va a molar bastante ah que se ve el fondo pixelado si es Mario por eso es por eso lo que decía de que al final como es un fondo de pantalla que está pensado para no usar la pantalla y cuando activo el Surround se extiende pues es por eso básicamente dice Miguel juego con la Caravan justo he echado unas pruebas de X-Plane con ella no la ha volado nunca gente la Caravan no sé ni que me voy a encontrar en su cabina entiendo que será el típico monomotor con Garmin 1000 y ya está pero nunca ha volado la Caravan entonces vale os voy a mandar una visión a vosotros os voy a mandar una visión a vosotros me podéis localizar gente me podéis localizar la velocidad de máximo planeo de la Caravan por favor la VY es para un amigo vale es para un amigo ya lo entenderéis después juego un poco con ventaja las cosas como son pero bueno ya lo entenderéis después probaste el Papa Charlie 6 todavía no tengo por cierto pendiente también probar el el esto me llama la joder se me ha ido el nombre tío a ver Gerard ¿cómo se llamaba el avión este que estuviste probando el otro día que acaba de salir tío el Junker ¿no? que me hizo mucha gracia porque el Junker el 52 el que han sacado la para Microsoft una de las dos versiones la versión no sé si es la la antigua o la o la nueva despega instantáneo o sea le pones flap eso es el Junker 52 le pones flap le metes potencia a tope y despega instantáneo es como es como un VTOL gente ¿sabéis las avionetas esas que despegan instantáneo? pues igual a ver si lo arreglan también te digo que sacan producto así ah mira testbox vocal command gente preparaos en el chat vamos allá vamos allá esto te puede interesar que es la checklist de la de la caravan Cessna Grand Caravan esto 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 es lo que yo quería bien vamos a ver a ver ti 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 uy 104 uy 104 VX 72 VSTOL 63 y VSTOL en configuración de aterrizaje 50 ¿por qué me las apunto? ya lo entenderéis ya lo entenderéis gente vale velocidad de flap extended 10 grados es 175 la de 20 es 150 la de 30 es de 125 vale estupendo emergency procedures interesante engine failure during flight airspeed 95 power level idle feather en la hélice y cortamos el combustible venga gerab gerab ya ya sabe algo ya sabe algo buenas darkos vale el resto yo creo que no nos va a servir pero no lo vamos a poder rearancar ya está ok bien pues nada vámonos para allá lo voy a dejar abierto por si acaso lo necesitamos vamos a probar el voice command gente 3 2 1 top ha funcionado voy a probar otra vez 3 2 1 top ha funcionado gente ha funcionado venga you must first launch in flight in mfs vale o sea que tenemos que ponerlo tal cual vale 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 entendido briefing entiendo que será el mismo a la misma página correcto esto te lleva a la misma página estupendo vale pero oye déjame hacer algo ¿no? a ver yo que ando ya es mi time me creas en la pilla te valdrá igual o sea si yo enciendo esto en cualquier sitio me vale igual a ver ¿cómo se llamaba el aeropuerto? era november november foxtrot foxtrot november esta es que no veo nada con la pantalla esta tío pista pues no me acuerdo cual era no me acuerdo cual era la 20 me parece que era y la Cessna Caravan joder es que no veo una nada tío es esta ¿no? sí colores y distintivos da igual venga condiciones bueno luego las cambio en game vale ahora jugar es que no me está dejando nada tío se me ha quedado esta pantalla aquí se me oye con eco dice por aquí fight can a ver déjame que revise los niveles del OBS una prueba voy a poner el directo hola 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 probando voy a poner el directo hola 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 probando yo me escucho bien ah que lo ha solucionado vale o sea que era cosa tuya ok a ver un segundo vamos a poner no hombre no el 320 no vamos a poner de momento el default assign venga a ver un segundito no me puedo creer que haya crasheado el Microsoft Flight Simulator puede ser verdad tío ay bueno calma gente es que justamente me ha salido la ventana del del espacio me ha crasheado me ha crasheado ¿qué hago hoy? pues nada vamos a jugar o mejor dicho más que jugar participar en la competición de Top Pilots vamos a hacer una de las misiones de entrenamiento y luego haremos la real pues por cada crash del FMC ese chupito si si tal cual boom vale ahora hay que saber si de lo que ha instalado gente de lo que ha instalado lo ha instalado bien con un buen sistema de instalación es decir con unas carpetas y un directorio correcto que no haya ningún add-on que tenga que pueda llegar a interferir y un largo etc vamos a ver y confiar que era cosa del que era cosa del SPAD que me ha salido justamente una pantalla un poco rara cuando he intentado sincronizar la caravan con el perfil vale vamos a confiar que sea eso continuar hostias esto es nuevo modo normal ha metido un modo seguro hostia no sabía yo eso oye pues bien hecho Microsoft y monitor menos mal vamos teniendo en cuenta cositas del tema de los craseos ahora ya solo falta que metan un un log para que podamos ver ay se me ha apagado el fuego porque se me ha olvidado poner esto a cargar ha vuelto pues nada se ha quedado buena tarde gente se ha quedado buena tarde el domingo tenemos ATC vuelo no lo sé todavía Mario no lo sé sí lo sé lo sé tengo que hablar con Mike Royale a ver si podría volar el domingo que hay una compartida y si no ya veréis que el problema es que no tengo mucho tiempo últimamente tío para poder hacer directos largos y no sacar tiempo de debajo las piedras para la TPL así que ya os diré muchas gracias Dalmoul grande ¿cuál es el mayor la mayor novedad del update? pues ¿a cuál te refieres? del anterior yo creo que lo más grande es el tema del sistema nuevo de performance que ha permitido que gente que iba muy petada con los FPS haya conseguido mejorar su rendimiento te refieres al siguiente las carreras de Renault con los nuevos aviones y bueno pues alguna alguna cosita más pero yo creo que eso es lo principal ¿no? creo que es lo principal y hubo un montón de mejoras de performance y etc ¿has hecho ya algún vuelo? todavía no todavía no el domingo no va a poder te lo digo yo tiene el OCC de Virtual Vailing bueno pues hablaré con él Paikán muchas gracias por esos 100 invitazos compañero enorme muchas gracias toda esta gente va para la palma exclamación Dona ¿cómo era? Dona Volcán me parece que es el comando para que podáis verlo puso un tweet y bueno pues para que sepáis que lo que ganamos el mes anterior y lo que ganamos desde hasta más o menos cuando paga Twitch que es en torno al 10-14 de octubre 100% destinado a la palma ¿vale? luego ya retomaremos el 50% de sorteos y 50% de la Confederación Autismo a ver si es que joder macho están los pobres hoy les ha salido una nueva boca en el volcán hoy les ha salido una nueva boca con más lava pobrecillos tío venga vamos allá condiciones en tiempo real voy a poner que sea de día ¿vale? ¿cómo? espera un momento ¿dónde estoy puesto? a ver November Foxtrot Foxtrot November November Foxtrot November aquí está ah vale que esto es hora UTC no es local vale venga así va para dentro a ver si no a ver si no peta gente vamos a probar a que la Cessna esté bien calibrada y toda la leche para que bueno podamos podamos hacer bien la competición vaya venga vamos a ver que nos separa la Cessna Caravan ok vamos a probar que funciona todo izquierda derecha arriba abajo esto va a apretar un poquillo más venga pedales funcionan frenos tiene pinta de que también a ver si pero no funcionan que cuadrante tenemos por aquí vamos a ver que es esto esto no es no es accionable verdad este si pero esto que es emergency gente alguien sabe lo que es la palanca de la izquierda obviamente está la mezcla el paso el throttle los flaps pero que es esto tío para accionar así joder esto sería como lo que pone como lo que pone Yerab en en youtube de solamente respuesta incorrecta la potencia de emergencia como en la TBM anda la TBM también tiene potencia de emergencia ahí va la hostia esa era la palanca roja de la TBM guau pues me acabas de resolver la duda no sabía que era no sabía que era vale entiendo que no está simulada porque no está vale entonces bueno tenemos tres ejes así que voy a soltar por aquí esto voy a quitar la configuración de la PJ vamos a poner esta cajita que tengo por aquí los chimirulos estos a ver necesitamos uno de color negro que está perfecto necesitamos el de paso que será este de aquí que no está simulado ahora lo ponemos y el de la mezcla que es este bueno me sirve por no andar ahí haciendo venga estupendo vale supongo que los flaps funcionarán bien como no he volado nunca la caravan eso pues es necesario esto que es esto que es por aquí esto no son no son los flaps si hubo en flap porque no funcionan tiene tres puntos ¿no? entiendo 10 20 y 30 vale no me está funcionando y con este me funciona sí con este sí hostias pero no me está cogiendo el de 10 puntos con este de aquí vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa opciones de controles como dice Javi si es roja no la toques es para activar el cohete para despegue corto como los que salían del lateral ¿no? de los C-130 me parece que eran ¿no? joder machos os fumáis a veces unas movidas vamos a duplicar esto que no afecta la Cessna vamos a poner Cessna claro venga duplicamos duplicamos y guardamos duplicamos ya les dije que había venido con los deberes sin hacer pero es que esto es necesario gente vale entonces necesitamos de aquí sacar de este nada o sí de este sí vale de esto tenemos que sacar la hélice la mezcla de la hélice pero no la 2 esto fuera aquí tenemos entiendo la mezcla que está bien configurada que es esta estupendo aquí está eje de la mezcla 1 y entiendo que este este no ay esto estaba puesto para la mezcla por eso no estaba funcionando vale borramos esta habrá que ponérselo al flap entonces vamos a ponérselo aquí a la vamos a ver todo gestión de potencia hélice paso de la hélice eje 1 este eje de la 1 estupendo este es el de la mezcla y nos faltan los flaps eje de los flaps ¿cuál era gente? este puede ser pero haciendo vamos a ver todo lo que he puesto todo lo que funciona este no funciona mezcla así ojo paso ya funciona baja hasta abajo en feather lo tengo que bajar manual vale me tengo que acordar y este es estupendo vale no me funciona lo único que me falta son los flaps vale os pido un momentín y terminamos me da que va a ser el otro el de 100 a menos 100 a 100 me da a mi me da a mi que va a ser el otro en vez de este va a ser el otro seguramente entiendo que será pero si lo he borrado si no será este caravan tiene la reversa a saber cómo ponemos ahora la reversa algo normal a ver cómo ponemos la reversa hostias me he cargado ah no que estaba vale venga a ver subes de secundaria vale eje de los flaps estupendo este fuera mezcla y hélice vale y este está por aquí abajo debería de funcionar también ¿verdad? sí eje invertido vale aplicar y guardar vale vamos a ver si funciona ahora sí hay si me pasa lo mismo tío con los ejes invertidos de los cojones vale estamos ya estamos ya casi esto está ya está haciendo prus prus en el horno está haciendo prus prus ya lo que sí que he notado con la última actualización es que tardo un montón en sacar la la pantalla de carga de de controles tío no sé exactamente por qué venga uff que fantasía ahora sí ahora sí ahora sí venga mezcla paso esto que no sé vamos a configurar la reversa aunque no va a dar igual y luego ya sabéis por qué lo de los ejes invertidos siempre pasa qué horror sí es tal y me funciona el trim esto no funciona putísima madre configuración de takeoff ahí está gente yo creo que estamos con todo ya perfectamente configurado a ver funciona el tren esto que es este es el parking break que entiendo no ah no el parking break es este entonces esto que es lo del lock gente alguien sabe qué es esto es que como tengo desactivado los tooltips que a veces me creo profesional esto que puede ser gerab tú que estás muy dado a saber cositas de aviones también de cositas de la cara van y tal que te he visto antes que también controlabas esta de aquí que puede ser un poco por familiarizarnos con la cabina mientras voy viendo tal paneles de fusibles tema de generadores ignición starter papapapam vale circuit breakers esto me recuerda un poco a la Cessna o sea a la Biscraft la parte no sé si me funcionará anda mira sí que me funcionan las luces del panel así de primeras que maravilla el bloqueo de las puertas dice por aquí inertial separator hostia sí que la trampilla antifod y anticristales de hielo vale y la gran pregunta es entonces ¿dónde coño está el tren? ¿dónde está el tren tío? o este avión no tiene tren retráctil me acabo de fumar no tiene tren retráctil joder mi nivel bueno se ha visto que no vuela en la vida la cara ¿verdad? se ha visto ¿no? bueno ya sabéis un poco de qué van las cosas vale bien bien nada está en el mismo panel donde se reteje que hijo de puta Adrián tío al final al final te llevas el baneo una broma venga vamos a poner por aquí la camarita 1 que entiendo que será esta ahí está esta es la control 0 control 0 que nos podría interesar vale panel de abajo yo creo que algo tal que así es que como no vola nunca la caravan no tengo las cámaras configuradas pero 1 vamos a poner por ejemplo esta por aquí no tiene overhead panel bueno si tiene algo tiene algo igual si se lo ponemos venga esto que va a ser interesante para el día de hoy ponemos esto por aquí control alt 2 entiendo si control alt 2 esto por aquí vamos a poner control alt 3 estupendo este mini overhead por aquí vamos a ponerlo como control alt 4 vale y nos falta en la zona del pedestal que vamos a poner como control alt 5 vale ya está ya tenemos todas las cámaras seteadas pum 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 estamos listos venga cuidado con la caravan que una vez la pruebas no vuelves a volarla ya que miedo me das Gerard que miedo me estás dando vale necesitaríamos poner en el garmin el punto el punto para saber donde dropear a los para a los para tropez y me quiere sonar y me quiere sonar es que le he visto a alguien le he visto a alguien hacerlo no hace mucho esto no era el zoom gente aquí vale habrá que ver donde poner el punto para saber me rescato un poco de la web vale vamos a abrirla por aquí vamos a ver esto vale este punto de aquí este punto de aquí a ver como lo definimos para saber donde son 5 millas nada más 5 millas del aeropuerto vale no sé si lo podríamos definir como como un punto así fácil en la costa pasado este este delta pero bueno más o menos más o menos lo podemos ver es sobre NFFO sí pero ese es el es el de drop vale con alejamiento del board tenemos board es que estamos en otro aeropuerto voy a darle a start a ver que pasa porque esa es otra a ver start mission in progress ah que te lleva vale 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 o sea que te lleva y mira me aparece aquí arriba penalty cloud stall flight area vale 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 gente perdona mirad me ha llevado directamente o sea le he dado start en la aplicación y me ha cargado you are aligned and cleared for take off runway to zero climb eh tu 2500 sin axis ah vale que nos va a ir dando el control aéreo vale bueno gente esta va a ser de prueba esta va ah que te va dando instrucciones vosotros le escucháis gente me podéis confirmar escucháis al tío de la TC y a la al copiloto y a la chica TC vale guay bueno pues quitamos parking brake el compañero nos ha dicho están los flaps puestos por lo tanto solamente nos tenemos que percatar de rotar a 75 nudos y vamos a hacer la misión vale entiendo que nos irán dando indicaciones lo que me molesta es la parte de arriba que sale lo de mission in progress en color rojo bueno no pasa nada gente estamos listos no estáis listos ¿por qué? porque en el chat no habéis puesto el que los que sois verdaderos del chat sabéis que hay que poner en el chat ahí está ahí os he visto todo el mundo en el chat ahora mismo exclamación click porque lo que se viene hoy luego no puede haber lloros que yo ya me sé lo que va a pasar cuando dropeemos a los paracaidistas no vale llorar quien a ver qué preferís a ver qué preferís si lanzaros en paracaídas son lo que va a pasar después tenéis un 50% de posibilidades de morir yo lo dejo ahí os lanzáis en paracaídas o sorpresa por cierto voy a poner el directo al aeropuerto eso sí que vamos a ponerlo importante vale vamos a poner november que es el aeropuerto de destino más que nada por saber un poco a dónde vamos november november perdón november foxtrot foxtrot oscar vale más que nada por tener una referencia de dónde lanzar a los paratroopers y demás vale venga ya vimos un poco cómo usar Garmin hace bastante activamos ahí ya tenemos el directo por si acaso lo necesitamos vale gente pues nos vamos dice el paracaídas más seguros bueno nosotros sabréis más allá vale venga flaps están puestos mezcla rica vamos a ver qué tal con la caravan venga 40 knots Spiralife 75 nudos rotación positive climb pues nada porque no hay no hay tren retráctil venga vamos a quitar un puntito de flap vamos acelerando jet up efectivamente venga flaps retraídos luego para para hacer el tema de los paracaidistas ya sabéis que practicamos hace no mucho el vuelo lento en el canal en uno de los días así que bueno lo podremos lo podremos utilizar más adelante vale de momento nos han dicho runway heading 5 millas así que vamos para allá y luego creo que hay rumbo hay que ir rumbo 270 y ojo con las nubes gente vale de no tocarlas y mantenernos completamente en en vmc ahí estamos pasando por la meter marker fijaros que lo tenéis aquí pues ahí en la prolongación de la pista ese es el middle por eso salta de momento no tenemos ninguna penalización ni por nubes ni por stall ni por flight area vale vas a saltar con la bolsa de mario en lugar del paracaídas hombre no gente de momento os estoy llevando bien ahora mismo sois mi paracaidistas o sea yo os estoy llevando vale yo os estoy llevando tranquilamente de momento estamos estamos bien estamos bien estamos en ascenso esto ya sabéis vuelo completamente manual gente luego cuando pueda trimar el avión para no estar ahí peleando constantemente tengo que llevar un poquito los cuernos a la derecha se ve que tenemos un poquito de viento ligero cruzado a la derecha lo cual me cuadra porque si os recordáis el briefing de la misión venía de 2-3-0 2-3-0 a 20 nudos o 10 nudos o algo así se nota lo iba a decir yo pero bueno venga pues vamos mirando por la derecha 2-7-0 grados ascenso 10.000 pies y estamos autorizados a hacer maniobras de ojo con las nubes no me meto ninguna salimos del giro 2-7-0 grados tenemos nuestro ascenso para 10.000 pies y directos a ese aeropuerto que está ahí al fondo esa isla de allí es donde vamos a dejar a los a los paracaidistas vale vamos a intentar volar lo más precisamente posible intentar irlo más directo porque todo esto lo que estamos haciendo es tiempo que perdemos y que luego nos quitarán puntos vale ya sabéis estamos volando completamente en manual está este tipo de misiones de top pilots no permite el vuelo vía piloto automático lo que pasa es que voy a hacer una cosa gente hemos salido con el altímetro QNH 2992 y como no sé exactamente cuál es el QNH del aeropuerto porque las configuraciones de las nubes son custom vale fijaros por aquí tenemos una pequeña nube vamos a fijarnos e intentar pasar entre medias voy a pulsar la tecla B voy a pulsar la tecla B para que el altímetro se ponga ah pues es QNH 1013 o el famoso 2992 vale así que en principio sin problema ojo cuidado con las nubes vale mantenemos distancia tanto longitudinal lateral como vertical ya lo sabéis cuáles son de VMC lo explicamos en el curso que hice de piloto que todavía seguimos en él pero ya estamos con el 320 por lo tanto vamos a abrirnos un pelín a la izquierda vale para no meternos y mantener esa distancia vale importante todo lo que todo lo que hagáis gente puede haceros perder puntos baja baja que vamos muy altos ya ahí va la leche cuidado con el giro 270 que me tiras por el suelo escucha ¿cuántos cuántos vais atrás ahora mismo? espérate que he hecho una vista para atrás ahí va la leche ahí va la leche que vais aquí tolchad ay madre mía 76 personas según la pantalla ahora mismo muchísimas gracias a todos por venir al directo es un placer poder crear contenido para vosotros chicos bien hemos desviado un poquito nuestra ruta para mantener nuestra distancia lateral con esta nube con esta en principio estamos bien así que ahora en cuanto podamos giramos de vuelta para 270 es que el problema es que tenemos esa nube ahí y es que en estas cosas luego está el tema de la puntuación tú imagínate que te da por subir un pelín más rápido y esta nube la libras por mil puyes entonces ya podrías atravesarla por encima y recortas tiempo en la ruta ese tipo de cosas luego al final la puntuación tiene mucho que ver ahí vendrá un poco la pericia de cada piloto la planificación los briefings y un largo etc venga vamos un poquito más para arriba fijaros que la isla es esta que tenemos aquí delante vale la tenemos ahí esa es la isla del drop de los paracaidistas por lo tanto tenemos una nube que está un pelín a la derecha pero encima de ella si vamos a intentar asegurar esos 10.000 pies vamos a ver si podemos subir un pelín más rápido ahora tenemos margen para esa para esa ascenso así vamos a tirar un pelín de los cuernos para arriba y recordar gente muy importante algo que tenéis que intentar es no sobrepasar los 10.000 pies vale para hacer el drop de los paracaidistas y y sobre todo vuelo lento 75 nudos vale por lo tanto eh habrá que hacer vuelo lento con flaps tengo por aquí que la velocidad de flap extended de 30 nudos es 125 por lo tanto será un full flap será un vuelo lento de manual como practiqué en el PPL vale vamos un pelín por la derecha ojo con el pilot heat está encendido ah no que no está encendido vale ahora si está encendido ok empiezo la ISO el anti-ice vale vale gente gracias por el aviso es que como no llevo checklist estoy volando aquí full 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 dominguero mañana en el trabajo cuando me digan que estoy dormido le diré que me reclamen a ti no me acuesto sin probar esto bueno pues escucha Gerab esta es una misión escucha y no has visto nada de esta que ahora va a venir lo guapo vale pero es que las que están más de buscar los barcos y tal va a estar va a estar bastante chulo vale bien 8000 pies ya gente vamos a intentar afinar esos 10.000 pies antes de llegar vamos a intentar conseguirlos lo antes posible de momento no tenemos ninguna penalización así que bien dentro de lo que cabe bien y vamos a intentarnos setear antes del drop de los paracaidistas 10.000 pies 75 nudos flat full vamos a ir haciendo un vuelo lento y a ver que tal sale vale debería ir cortando un pelín la mezcla quizás vale por el tema de que estamos muy altos 9.000 pies 1.000 para los 10.000 y prácticamente encima ya de gente vale vale vamos a ir buscando los 75 ahora es que me voy a pasar me voy a pasar me voy a pasar la isla que ese es el problema gente que no quiero pasarme la isla vale venga más para arriba vamos a ir buscando ya los 75 nudos vamos a poner flaps 10 75 nudos ahí está 10.000 pies full flap vale mantenemos ahí los 75 nudos no nos subimos ni un pie venga 3 2 1 top all parachutes are out you can land o manolo airfield yorkufeu 33 pues nada como hacen en ocaña que se tiran se tiran los cabrones hostias que bueno venga vamos quitando flap que bueno gente throttle en idle y nos tiramos como en ocaña cuidado con la vne hay la vne que me paso hay la vne que me paso hay la vne que me paso gente ups ups gente yo ya lo sabía jugaba con ventaja engine failure total estamos en modo planeador gente bien el aeropuerto es ese que tenemos ahí lo tengo completamente en visual tenemos que aterrizar a la pista si no me equivoco la 1-3 por lo tanto es la otra dirección vale así que vamos a hacer circuitos descenso en espiral velocidad de máximo planeo sería 95 no la vamos a necesitar porque me he quedado puesta arriba juego con ventaja y ahora lo que vamos a hacer es bueno pues vamos a descender claro ahí está quien se ha quedado en el avión os había avisado yo os había avisado gente yo os había avisado yo os había avisado vale la pista es esa es una pista de madera o sea de madera joder estoy yo bueno es una pista de tierra vale por lo tanto cuidado de momento no hay ninguna penalty que estoy bajando un poquito más rápido para pues bueno para intentar reducir el tiempo de emisión pulsaciones por minuto estoy muy tranquilo eh gente estoy muy tranquilito 95 nada estoy muy tranquilo Waldy gracias por canjearlo cuidado con esa VNE vale por cierto vamos a fedear la hélice importante para no crear más drag aquí estas son las típicas cosas vale que luego ya cortamos mezcla eh cortamos el fuel pump y todas esas cositas vale eh todo este tipo de cosas eh te van a dar ese plus vale a la hora de volar aerodinámicamente bien y de no liarla vale fijaros la hélice prácticamente se va a parar en cuanto bajemos un poquito la velocidad y fijaros aquí tenemos en visual ya la pista recordamos tenemos un viento de 2-3-0 grados a 20 nudos por lo tanto aterrizaremos por la pista 1-3 y tendremos viento eh de cola derecha vale por lo tanto vamos a hacernos el circuito vamos a hacernos el circuito por la izquierda vale es esta pista de aquí y y nada vamos a asegurar la toma estamos en una emergencia flight simulator no estamos inhibados por lo tanto vuelve bastante bien entonces para hacer una emergencia eh de parada total de motor hay una cosa que es muy importante gente hay una cosa que es súper importante fijaros no sé exactamente muy bien que es esto ah mira estos son los paracaidistas que bueno ahí está mira ahí es donde están aterrizando los paracaidistas bien una de las cosas más importantes en un aterrizaje sin motor es lo siguiente la velocidad de máximo planeo que ya hemos visto que para esta bien es 95 nudos la vamos a ir buscando y luego es muy importante también que la toma que ya lo vimos cuando hicimos paradas de motor en la en el ATP el skill tour eh los flaps los vayáis poniendo cuando tengáis asegurada la toma es muy importante porque los flaps crean una cantidad enorme de drag es impresionante por lo tanto eh lo vamos poniendo de forma progresiva porque podría ser que no llegásemos a la pista estamos ya en un tramo de viento en cola estoy perdiendo altitud adrede el tramo de base lo voy a ir virando ya y si nos quedamos eh en el aire bastante altos bastante altos lo que podemos hacer es eh hacer un resbale es otra de las técnicas de hecho no sé cuánto de todo lo que os estoy diciendo os tendría que decir porque claro esto va luego en contra mía al final me vais a hacer puntos cabrones pero bueno me vais a hacer puntos venga estamos ya en tramo de base voy a completamente virar esa es la pista pista 1-3 claro es que vais a jugar con ventaja voy bastante alto así que puedo poner ya los flaps 20 incluso hostia flap pull y me tiro a la pista con un resbale o sea voy súper alto muy muy rápido gente la voy a liar en el aterrizaje la voy a liar en el aterrizaje la voy a liar en el aterrizaje gente joder bueno parking brake este no era el parking brake qué fresquito se está hostias tenía que haber extendido más el viento en cola gente me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado bueno vamos a reiniciar la misión vale joder tío caché la mar con lo bien que lo había hecho bueno ya sabemos de qué va la movida ¿no gente? ya sabemos ya sabemos de qué va venga vamos a ver joder joder con lo bien que iba tío con lo bien que me estaba quedando la explicación y voy y me paso de la pista he entrado muy follado he entrado muy follado gente es que sabes lo que pasa que en una toma sin motor te da miedo alejarte más pero he pecado de he pecado de pues eso en fin vamos para allá si quito el parking brake bien 360 en final si hago un 360 igual no llego es que un 360 parece que no pero genera mucho drag gente 360 mucho drag venga 75 nudos rotación pero bien bien a ver es lo bueno de estas misiones ¿no? que te permiten hacerlas todas las veces que queráis así que podéis jugar con eso ¿vale? saltamos otra vez gente exclamación click en el chat esta vez no me subo no hombre no fight can hombre no ha sido skydive pero sin dive o sea sin sky hostia que bueno tío hostias que bueno voy a acelerar ¿vale? joder ha sido skydive pero sin sky joder jajaja no traje el traje de neopreno me dicen por el pinganillo que quedan 3 carabas en el hangar hay tiempo vale vale estupendo estupendo ay que bueno gente joder que risas vamos chorreando ahora pesamos más efectivamente bien visto davi hostia que bueno gente ay me duele la mandíbula de reír tío me duele la mandíbula de reír venga vamos ahora ya a jugar con ventaja sabía que había un engine un engine failure no sabía cómo era ni cuándo pasaba porque me lo habían contado pero ya sabemos un poco un poco como jugar la misión ¿vale? ahora ya hemos hecho la de prueba vamos a jugar la tryhard ¿vale? la que nos va a dar ese top 1 pero sí gente efectivamente efectivamente es complicado es complicado ese avión es bonito desde la ese avión se ve bonito desde la terminal sí porque desde dentro lo hemos pasado mal ay que bueno han puesto top pilot en la matrícula qué pasada qué pasada correcto sí sí vamos a ver yo sí voy a mantener fijaros voy a mantener la uy por cierto vamos a poner el pitot la calefacción del pitot ¿vale? vamos a mantener la uy la uy es la velocidad de máximo rate de ascenso que es la velocidad que te permite ascender en el mayor perdón en el menor tiempo posible ¿vale? hay otra que es la vx que sería la velocidad que nos permite ascender en el menor en la menor distancia posible pero bueno en principio vamos bien con la vx ¿vale? están todos los flaps retraídos todo manual estupendo ostras estoy fatal leí Manolo Aisland no 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 eres el único Spacelab a mí me pasa igual sí sí me pasa igual Manolo Aisland ay que bueno bueno gente espero espero ver vuestras incluso vídeos si queréis mandarme o o capturas de pantalla de vuestra puntuación en el ranking ¿vale? veis hasta el día 10 de octubre para participar en esta que son las de training y en la de clasificación bien ¿cómo vamos con las nubes gente? de momento vamos bien vamos a ver si conseguimos claro es que esta es esta es la movida vamos a ver si conseguimos subir por encima de esa nube antes de llegar vamos a intentar mantener esa vx y esa vy para ver si conseguimos hacer esa esa jugarreta ¿vale? vamos a ver si podemos recortar el tiempo que tardamos en llegar a la isla de Manolo la Manolo Island aprovechando lo del tema de la vy ¿vale? claro es que ¿por qué os digo esto gente? ¿por qué os doy esos consejos si sois mis competidores en el chat? nada gente entrar en stall entrar en pérdida que vais a llegar antes ¿vale? quizás no la isla al suelo pero bueno oye la intención es la misma ¿vale? claro es que aquí ya estamos jugando gente con con la con la pericia del piloto y a lo mejor para la de clasificación me guardo algún consejo luego ya haya quien quiera ok apuntado míralo por ahí a Eldin claro es que fíjate lo que subimos a la vy es que por cierto cuida con el viento ¿vale? ya viste que el avión se alinea con el viento 230 por eso me está mirando a la izquierda que a la vy sube un huevo tío y esto que podíamos saber antes lo habíamos pasado por la izquierda fijaros que igual ahora lo podemos pasar hasta incluso por la derecha ¿sabes? o sea por encima perdonad hay que cortar motor antes de que falle lo llevaba al relentí o sea estaba haciendo un descenso a lo avión a la pilatus de Ocaña o de Lillo que es que se tiran o sea es impresionante esta gente sube a 10.000 12.000 pies y es que el piloto tiene unos oídos y unos tímpanos que es que se tira o sea te y le ves ahí impresionante porque claro a ellos lo que les interesa fijaros de antes a ahora como hemos pasado la nube gente podéis recortar la ruta si queréis ¿vale? el tema es que en Ocaña y en Lillo en todo el tema del mundo de los paracaidistas y tal ellos hacen dinero por cada drop por lo tanto cuanto menos tiempo tardan en hacer el drop más dinero ganan por lo tanto es que se tiran o sea es que son unas bestias pardas ¿desde que salten cortas por lo sano? pues igual si me tiro cuida con la VNE pero igual descenso en espiral con VNE prácticamente rozando y fijaros como pasa la nube ahora ahí está directos a la isla ya normalmente no llevo ninguna penalización por lo tanto son mil pies por encima de la nube más o menos más o menos así que maravilloso este es vuestro canal de consejos gente y ya os digo esta misión no es la importante la importante es la de clasificación así que bueno independientemente de como quede ahora pasaremos a la siguiente oye por cierto ¿qué es esto? Oxygen Fuel Tank mira esto luego vamos a apagar ¿vale? los Fuel Tank luego los apagamos peleamos la hélice y demás ¿vale? también tenemos que contar con que no tenemos reversas eso también eso también hace mucho ¿eh gente? tema las reversas hace bastante no no es que es una pasada la Caravan bueno es que la Caravan es una bestia parda ya habéis visto que este avión es el típico que se hace los típicos vuelos de Susie Air y cosas de esas que están por ahí perdidos en modo narcotraficante y es un avión pues bueno que de hecho en Europa como curiosidad no sé cuánto de cierto será esto porque siempre lo he oído si alguien lo sabe en el chat que confirme es un avión que no está autorizado a volar en España seguro en Europa no lo sé pero en España este avión no puede volar no me preguntéis el por qué pero nunca se puede volar este avión porque yo he oído siempre que no se puede certificar en España no se puede volar en España por algo es un avión que en España no se vuela por eso hostia que bien los 10.000 pies hostia que bien los 10.000 pies hostia que susto les voy a dejar encima de la isla gente me voy a establecer 75 nudos nada más llegar lo que no sé si esta yo creo que esta nube no me va a penalizar yo creo que esta nube no me va a penalizar es que vamos perfectos ahora mismo ahora sí que vamos bien ahora sí que vamos bien nos va a dar tiempo a trimear incluso el avión antes de llegar a la isla para tener esos 75 nudos y hacer ese drop a 10.000 pies justamente encima o sea la frase del micrófono se la voy a decir clava encima de la isla venga vamos para arriba que no dé tiempo a setearnos no hay ninguna nube por aquí ¿no? estupendo venga 10.000 pies vamos cortando un poquito de potencia vamos buscando esos 75 nudos voy girando en la isla venga voy a perder un poquito de altitud ¿vale? adrede ¿vale? y lo lanzamos venga pues ahí mantenemos esperar que me sete un poquito 3 2 1 top 3 2 1 top venga 71 he conseguido bueno venga pues ya podemos nos tiramos a la isla vamos a hacerlo como en Ocaña a lo Ocaña gente vamos a bajar a lo a lo de verdad un full flap mantenemos el full flap ahora lo retraemos cuando falle el motor y bajamos ahí tenemos la pista en visual onclick vamos dice por ahí jejejejeje vale lo vamos a lo vamos a intentar hacer bien ahora vale ahí está Muy bien. Acabas de descuartizar un paracaídas. Te sorprendería, Fran, cómo pasan la Cessna de los paracaidistas en Ocañas. Es impresionante. Voy a ir quitando flaps. Que no nos quedemos ahí cortos. Y vamos a ver cómo vamos de la isla. Bien, lo aumento bien. Monitorizando sobre todo la velocidad, que no nos quedemos como antes. Cerquita del VN porque luego para frenar el cacharro va a ser complicado. Velocidad de pérdida con flaps es en configuración de aterrizaje 50 nudos. Por lo tanto es que hemos entrado al doble. Hemos entrado bien pasaditos de vuelta. Salvamento marítimo listo para entrar en acción. Hostia, es que bueno. Por cierto, la velocidad de maximum flap estending es de 175. Cuidado con la VN que está apareciendo ya por ahí. Vamos bien jugosones. Vamos bien jugosones en la velocidad. Por cierto, los magnetos los vamos a apagar. No estén por ahí dando el por saco. Vamos a ir pensando ya en frenar el avión. Bueno, por aquí, low vacuum. Sí, bueno, claro, es entendible. Muchas gracias EJR por ese follow. Bienvenido. Bien, el aeropuerto está por ahí. Igual me da tiempo a hacer una órbita. O una larga final, lo que prefiramos. Aquí ya a gusto del piloto. Con el poder de decisión yo prefiero una larga final. Y os digo por qué. Porque puedo calcular bien la senda de planeo. Una órbita me puede dejar muy mal en la aproximación y quedarme muy bajo. Por lo tanto, prefiero no pecar. Cuidado con la nube. Cuidado con las nubes. Sobre todo aquí, no hay nada. Bien. Vamos a intentar una larga final, ¿vale? Venga, vamos a frenar el avión. Que no nos pase como antes. Vamos a ir buscando esos 95 nudos. Velocidad de máximo planeo. Es que no frena, ¿eh? Es que no frena el avión. Es una puta bestia. Es una puta bestia pago, tío. De momento no llevo nada de penalización. Igual me estoy quedando un poco bajo, ¿eh? Es que eso es lo que me ha pasado antes, tío. Eso es lo que me ha pasado antes. A ver si ahora... Bien. Yo creo que vamos bien. Fijaros. 100 nudos. 100 nudos. Y bien para la aproximación. Incluso te diría un pelín alto. Pero todavía no voy a caer en el fallo. Que es el típico fallo de este tipo de situaciones. Que es poner flaps. Es muy pronto. Nos frenaría mucho el avión y nos quedaríamos muy altos. Vamos a intentar corregir para ese viento cruzado. Vamos a ir buscando los 95 nudos. Es que vamos muy fucking altos, tío. Nada. Flaps uno. Que me frene. Es que si no voy a entrar super follado, tío. Nada, nada. Full flap y... Full flap y nos tiramos. Voy a intentar reducir aquí en el último momento. Vamos bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, ¿eh? Lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Joder, me está llamando al móvil. Qué momento más inoportuno, tío. Mi padre ahora, tío. A ver que todos los viernes hago directo, tío. Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. No sé cuánto será la puntuación, gente. Pero estoy muy contento. Rango 20. Rango 20. Hostia, nos tiene el top 10. Qué achil la mar. Qué achil la mar. Ah, no, no, no. Score 95. Ojo. 95 es el primero. Entrado en el top 20. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, escucha. Observador 100%. Misión 99. Aterrizaje 1.86. Gente. Gente. Espérate, ¿eh? Espérate que todavía no ha cargado. Espérate que todavía no ha ganado. No ha cargado esta, ¿eh? Exit Mission. Espérate que no ha ganado este. Espérate que no ha ganado este. Que creo que estoy en el... Es que... Es que... A ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Espérate que esta no ha cargado todavía, ¿eh? A ver. Que me ha cargado aquí la versión francesa. Mi puntuación, diceis que es 73. El aterrizaje no ha sido demasiado fino. A ver. Ay, pero está la versión en... Yo creo que la versión en inglés. La versión en inglés. A ver. Aquí. English. Ahora sí. No, porque... Ah, sí, mira, ya cambió. Vale. A ver. Trainings. Mission details. Ranking. Aquí está. Posición 20. 73 puntos. ¿Por qué? Pero fijaros, gente, si me había dado... Me había dado más, ¿eh? Me había salido 95, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Lo que dice Adrián. 73 en mi puntuación, 95 es el primero. Hostias, gente. Pues lo que más falla es el aterrizaje. Lo que más falla es el aterrizaje. ¿Qué esperaban? ¿Que aterrizasen en ese de ahí? En plan... ¿Que aterrizase ahí? En plan... Hostias, pues no me funciona el dron. Ahora. ¿A qué esperaban? ¿Que dejara el avión ahí clavado? No, esto es para los paracaidistas. Ah, que no se ve. Perdonad. Claro. Yo no sé si es que querían que dejase el avión aquí. Porque, claro, yo he aterrizado en el menor pista posible. Entiendo que era la intención, ¿no? Bueno, no lo sé. No lo sé. En cualquier caso, gente... Bueno, pues top 20. Top 20, oye, está bien, ¿eh? O sea, estamos justamente... A ver, esta gente la habrá intentado 27.000 veces para entrar en el top 20. Segundo intento. No está mal, ¿eh? Yo creo que no está mal. Vamos a intentar... ¿Os parece si intentamos otra antes de la final? Intentamos otra. ¿O queréis que vayamos ya directamente a la de clasificación? Vosotros decidís. A ver qué preferís en el chat. ¿Qué pista es? Era la 1-3. Había que aterrizar en la pista 1-3. Hasta donde yo tenía entendido. Y la pista 1-3, fijaros. Esta es la pista 1-3. Vale, vamos a ir a otra misión. Creo que no voy a hacer las tres de entrenamiento. Creo que no voy a hacer las tres de entrenamiento. Sino que vamos a hacer... De las que quedan de entrenamiento, vamos a hacer una más, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla y vais a elegir vosotros cuál va a ser la otra. Pero oye, top 20 no está mal, ¿eh? Hay que entrar en el top. Sí, pero Jerab, tampoco te obsesiones con las de training porque la importante es la de clasificación. O sea, esto es para ver el software. Esta misión en concreto es muy parecida a la que es la de clasificación. Pero la que es importante de machacar es la otra. Por lo tanto, tampoco quiero echar mucho tiempo en esta porque realmente el top de esta... Bueno, entramos por sorpresa en el otro. Entramos por sorpresa en el otro. Vale, entonces, gente, las otras misiones. Tenemos hacer un Sea Rescue. Que básicamente es encontrar un barco de todos los que hay en la costa y dar una vuelta alrededor de él. O hacer una patrulla en Hawái. Esa sí que la he visto en streaming a otro streamer. Pero esta de la derecha no. De hecho, no sé ni qué es. Vamos a leerla. Y así decidimos entre todos. Hacemos una pequeña encuesta y decidimos. ¿Vale? Objetivo. Join the leader who is waiting for you three sixteen years the windmill. Sign him by a voice command and following him on patrol along the cliffs. Ah, o sea, es seguir un avión. Ya mola, ¿eh? Mola. Tienes que mantenerte... O sea, vuelo en formación. Son 5 a 35 metros. Un bearing entre 120 y 240. O sea, entre las 4 y las 8. Y menos 30 y 0 grados. Hostia, si está mola un huevo, ¿eh? Vale. Gente, ya sabéis, ¿vale? Sea Rescue, que es ir con este avión, que es que no es una DEA. Encontrar un barco que se ha perdido. Y dar una vuelta por él. O hacer un vuelo en formación. No sé. No sé. Vosotros decidiréis. Si podéis poner, por favor, la encuesta en el chat. Que dure un minuto. Y lo vemos, ¿vale? Y mientras que estáis votando, voy a llamar a mi padre. Que no sé qué quería, la verdad. ¿Vale? Hostia, ¿preferís en serio la de Sea Rescue? ¿De encontrar un barco entre todos los que hay antes que volar en formación? No sé, tío. Yo pensaría que os iba a volar más el... Bueno, vosotros decidir. Activadme, por favor, la encuesta, gente. No sé si está activada ya. Moderadores, ¿hay alguno por el chat? Si no, la pongo yo. Espera. A ver. Sí. Rescue. Air. Duración un minuto. Vale. Ahí tenéis, ¿vale, gente? Ya podéis votar. Voy a aprovechar para llamar a mi padre a ver qué me había dicho. Estate preparado para las nueve y cuarto. Te recojo. Y vamos a cenar al monero una mariscada. Let's go. A las nueve menos cuarto termino de... Mira, me está llamando. Me voy a poner la bota, chaval. Mariscadita. Mariscadita. Está bien. Dice, a inmediato estoy por ahí contigo. Apagando stream, pero vamos. Nada, tenemos tiempo, gente. Tenemos tiempo. Vale. ¿Cómo va la encuesta? Air Patrol. Claro. Es que yo sabía que iba a ganar la de Air Patrol, tío. Es que no sé. O sea... No sé. Venga. Patrulla sobre Hawái. Avión. Una Robin. Hostia, qué bueno. Una Robin. En Hawái... Hay que... Ay, pero hay que descargarla y reiniciar el simulador. Vale, me parece guay. Vale, pues os voy a poner un momentín el webcam para que no me echéis de menos. Hay que reiniciarlo. Pues escucha, si vais a hacer las misiones... Mira, lo que voy a hacer es me voy a bajar todas, que se instale de una, y así no tengo que reiniciar el directo, ¿sabes? O sea, hay que instalar como paquetes para que estén descargadas, así que voy a ponerlas todas y ya está. Por cierto, la misión de la clasificación es una Cessna 152, de la cual soy piloto real. ¡Vamos! Que tengo la checklist y todo real. Y ese fue el avión con el que me saqué el PPL, gente. La misión de clasificación es con la Cessna 152 y fue con la que me saqué el PPL en la vida real. Esto está hecho, gente. Voy a ir al top 10 de una, ¿eh? De una. De una. Vale, voy a reiniciar el simulador, que me venió muy arriba. No sé si por la mariscada o al verlo de la Cessna, pero yo creo que han hecho las dos la misión, ¿no? Vamos a reiniciar el MFPL. Vamos con ventaja, la verdad que sí, ¿eh? Ah, mira, tú también la has volado, Sergio. Ahí está, ahí está el Team Español, ¿eh? Pues molaría, ¿eh? Molaría si hay alguna misión de equipo o algo hacer ahí Team Españito, ¿eh? Bueno, por cierto, gente, mientras que se está reiniciando el simulador, que ya está cargando, ¿me podéis decir en el chat impresiones de qué os está pareciendo lo de TopPilot? A mí me parece una idea de locos. Me parece una muy buena iniciativa. Esta gente se ha pegado un currajo de la leche, ¿eh? No solo por el software, sino también por, bueno, pues el diseño de la misión, todo el tema de la competición. No sé, de los que estáis en el chat, ¿alguno va a hacerla? Bueno, yo sé que ya Gear Up, seguro, 100%, pero de los que estáis en el chat, ¿alguno va a hacer las misiones? Por cierto, hay muchísimos mensajes que me he dejado sin leer, perdonad. A ver. Notable raspado, dice por aquí, David. Me ha fastidiado el aterrizaje, porque fijaros que en la observación he tenido un 100%, en la ejecución he tenido un 95%, y lo que me ha fastidiado es que el aterrizaje tiene un 80% y algo. No sé exactamente si es que esperaban que llegara más tarde en la pista, que no clavase tanto los frenos, o que la toma fuese más suave. ¿Alguien sabe? ¿Ha salido en el directo cuando he aterrizado la tasa de aterrizaje? ¿Ha salido la tasa de aterrizaje en pantalla, como siempre? ¿O el copiloto está...? Sé que no está operativo el copiloto, pero no salió, ¿no? Vale. Claro, es que... Ese puede ser un problema. Ay, pero... Ay, que no estaba arrancado. Al apagar el simulador, el Live Studio se cerró. Vale. Bueno, no pasa nada. Play Live Studio. Lo voy a arrancar. Lo dejo por ahí corriendo. Y nada, a ver si funciona. Dice por aquí Spacelab. Muy divertido, me parece. Hugo que también dice que está bastante guay. Yo creo que a YearUp le falta tiempo para llegar y encender el simulador. No sé, me mola bastante la iniciativa. Sí que es verdad que no está teniendo, desde mi punto de vista, una proyección tan grande. No lo he visto en muchos directos. Se lo vi a un compañero de Ibao, que era Ibao Partner. Y es alemán. Y se lo vi en su directo. Y dije, hostia, voy a hacerlo, ¿no? Y también me contactaron ellos por la cuenta de Instagram. Así que, bueno. Pero yo creo que, joder. Si le podemos dar un poquito de visibilidad, yo creo que estaría muy guay. Y otra de las cosas que tengo pendientes de enseñaros es el vuelo de planeador. Aquí en Fly Simulator, ¿vale? Lo haremos primero, como se tiene que hacer, en el simulador de planeadores, que es el Condor. El Condor Simulator 2, que le tengo comprado. Y es el simulador que yo utilizo para practicar bola a vela. Es un simulador que las físicas de bola a vela son exactamente igual. Es espectacular. En las térmicas, el tema de los planeos, el tema de la competición. Es un simulador que permite competir a través de una página online. Se organizan competiciones a nivel mundial. Y es un simulador que es una pasada. Lo que pasa es que, obviamente, no es tan potente como Microsoft Fly Simulator. Lo que es muy bonito también. Y ese mismo día, en el directo, seguramente probemos también el tema del planeador en Microsoft Fly Simulator. Que mediante un add-on externo se puede simular todo el tema de las térmicas. Que también se lo vi al compañero de Ibao. Así que, bueno. Son cosas que vendrán. No sé cuándo. Tengo que sacar tiempo. Serán seguramente un domingo. Y, bueno, pues antes de que acabe el año, las volaremos. Una pregunta. ¿Cuál es el mínimo de PC que se necesita para correr bien el Microsoft Fly Simulator a la calidad aceptable? Para prácticas de IR y esas cosas y algún stream. Buah, Pilot John. Pues ahora ha cambiado. Al principio una burrada. Al principio una burrada. Ahora hay gente que con una gráfica mil y pico le va más o menos bien. Si te subes a la serie 2000 de NVIDIA te va a ir mucho mejor. Y si consigues una 3000, pues obviamente mejor. Si quieres hacer streaming, correr el simulador y tal. Abajo en los paneles de Amazon pinchas en mi PC y te lleva a las especificaciones. Mi equipo para hacer esto es una burrada. Una 3090, un i9-10900, 32 GB de RAM, una refrigeración líquida. Entonces, si quieres hacer directo más Microsoft Fly Simulator y que te vaya bien, necesitas un ordenador muy, muy potente. Así, bueno. Carrea de canicas mientras se puede. No, ya estamos, ya estamos, gente. Vamos a salir. Es que nos va a dar un poco igual. Vamos a poner la Robin. Vamos a poner la Robin. La Robin era la del Vuelo de Formación, ¿verdad? Era esta de aquí. Lo digo más que nada para poder ver los controles. El aeropuerto, pues yo creo que nos va a dar un poco igual. Así que si os parece vamos a poner el mismo de antes. November, Poxo, Poxo, November. Porque luego nos teletransporta. Está tan bien hecho que nos puede teletransportar, ¿vale? Vamos a comprobar que los controles de la Robin funcionan bien. Y una vez que estemos eso, pues le damos al programita, ¿vale? Tenemos un chiste por aquí, Manu. De Mario. Ok, Google. Cuenta muy chiste. ¿Sabes lo que le pasó al ladrón que robó un calendario? Otra vez. Le cayeron 12 meses. Pues nada, Mario, lo siento. Ha sido trolleado por el Google Home. Le está pasando bien que con el dato curioso, pues con este. Nada, hombre, pilot. John. Vale, vamos a ver, gente. Ah, y esto es con joystick. Bueno, pues por no andar cambiando gente me voy a quedar con los cuernos, ¿vale? Perdona, que os pongo la pantalla. Vale, ok. Para adelante, para atrás. Bueno, no voy a poner joystick por no hacer ahí todo el tema. Vale. Bueno, la mítica Robin, ¿no? Que tiene la palanca de gases aquí a la izquierda. Esto ya lo hemos visto. Funciona. Ahí está, arrancada. Bueno, no tiene paso variable. Lo que sí que tiene es mezcla. Vale. Tema de flaps. Pues buena pregunta. Empiezo a dudar. Sí, sí que tiene flaps. Lo que no sé es si funciona. No, no. No tiene flaps. Esto no es, ¿eh? No sé exactamente muy bien qué es esto. No sé si es el trim. Ah, sí. Este es el trim. Hostia, qué chulo. Vale. Pero, pero flaps no tiene el avión. ¿Qué avión no tiene flaps, tío? Aunque es... Ah, sí, mira. Con el típico freno de estacionamiento de tipo PA, ¿no? ¿Y por qué no me estaba funcionando? Ah, vale. Sí que estaba funcionando. O sea, no lo estaba viendo. Es diferente. Vale. Tiene uno, dos, dos puntos. Vale. Ok. Cámaras, cámaras, cámaras. Bueno, sé que tampoco necesitan mucho para este avión. Bueno, este sí que es de los míos, de los relojitos. Control Alt 0. Control Alt 1. Control Alt 2. Por aquí. Control Alt 3. Obviamente arriba... Bueno, arriba sí que tiene algo. ¿Qué es esto? Ahí va. Esta... Gente, ¿alguien me puede confirmar si la Robin era el avión que tenía el paracaídas arriba? El balístico. Igual. Ah, no. Ah, no. No es esto, joder. Que la Robin es el avión que se abre la cúpula para adelante. Joder, sí, gilipollas. La que tiene el balístico, ¿cuál es, gente? No sé cuál es el avión que tenía el balístico. Pero bueno, en cualquier caso la Robin no es. La Robin es que se abre para adelante. Si esta la tenemos en Lillo. Esta está en Lillo. La Robin. Vale. Y pipipipipipipipipi. Bueno, esto da igual. Así que lo único que nos falta es poner esto por aquí. Con Control Alt 5. Vale, estupendo. Pues yo creo que estamos en condiciones de volarla Esto no sé exactamente muy bien qué es A ver Igual necesito hacer así un poquito Para poder ver bien esto Control al 3 ¿Qué es esto, gente? Será el parking brake Vale ¿Esto qué es? Uf Esto puede ser el selector de combustible Esto tiene pinta de ser el trim, ¿verdad? La Robin es otra avión que no vola nunca Vale, ese es el trim Battery y tal, este es muy sencillito La LT, pues si nos matamos Vale Bueno, claro, es que esta en francés, esa es otra No tiene calefacción del carburador, ¿verdad? No tiene pinta Y esto de una on-off, no tengo idea Ok, pues nada, vamos a darle, gente Misiones Vamos a terminar de leer el briefing, ¿vale? Bien Vamos allá Ah, la SR-22 Correcto, la del balístico Bien Las condiciones Tenemos un poquito de nubes Viento 2,6 grados Dos nudos Prácticamente viento calma Objetivo Encontrar al Lidl Que está esperando Haciendo un 360 Cerca de los molinos de viento Hacerle una señal Con lo que ya sabéis De la señal de voz Para poder activar tal Y seguirle en una patrulla A lo largo de los acantilados Aquí tenemos El tema de la Del cómo volar en formación Volar entre 5 y 35 metros Con un bidding de entre 120 y 240 Es decir, entre las 4 y las 8 horas Hacia atrás O sea, podemos seguirles Justamente por atrás Cosa que no se suele hacer Porque te comes todo el chorro De la hélice Por lo tanto La podemos seguir O bien a la derecha O bien a la izquierda ¿Vale? Prefiero seguirle Por detrás a la derecha Es decir, yo tenerle En la parte izquierda delantera Para poder verle ¿Vale? Entonces es lo más sencillo Y mantener Un nivel De entre menos 30 Por debajo Y no sobrepasarle O sea, 0 grados ¿Vale? Y un audio signal Sonará cuando estamos En posición Rating Search time Be quick to find the leader Patrol atures Y mantén de patrol The longest time available O sea, the longest time possible And the closest possible Careful a collision Will resort in a mission failure Landing make your best landing On the target Any deviation and bounce Will be penalized VMC stalling Y leaving the mission ¿Vale? Fijaros como sigue esto, gente Le podemos seguir por debajo Menos 30 grados Y así no nos comemos el chorro De todo el aire Que suelta el motor ¿Vale? Le vamos a seguir En el meeting point Que es en este windmiling De aquí Estupendo Y fijaros Aquí tenemos Las indicaciones Tenemos Izquierda Derecha Yo personalmente Le prefiero seguir Por la derecha Y entre 0 Y por debajo O sea, le vamos a tener Que seguir un pelín Por debajo ¿Vale? Y entre 5 y 10 metros Entre 35 metros Vale, pues Gente, estamos ¿Estáis listos en el chat? Yo creo que es Exclamación, clic Y que me están poniendo por ahí Para caídas Gente, venga, vamos allá Exclamación, clic en el chat Vamos a hacer la misión Y después hacemos la de clasificación Que posiblemente Dadas las condiciones ¿Vale? Dadas las condiciones Igual solamente me da un intento en directo Lo cual me viene bien Porque así no conocéis mis técnicas ¿Vale? Le vamos a darle la misión ya Patrol, tal, tal, tal Start Venga, misión in progress Ah, vale Estabación, clic en el chat, gente Entiendo que saldremos en el aire Por lo tanto Bueno, no lo sé Ah, pues no Hay que despegar Yo al clear for take off Join the leader at meeting point He was waiting for you At 1200 pies Around the windmill Vale, esta es la pista Hostia, es que fumada se mete la gente Joder, chaval Vale Ok Ok Vale Ok No sé vosotros Pero iba a despegar con un puntito flap No sé vosotros Iba a hacer un surf Field take off ¿Vale? Gente, ya os veo listos Vamos allá Venga Pedales pisados Surf field take off Potencia puesta Power set Soltamos frenos Ah, y el parking brake Vaya fail de manual, gente ¿Dónde estaba el parking brake? Este era, ¿no? Ahí está Venga No sé velocidades de este avión, gente No tengo ni idea de velocidades de este avión Pero bueno Tenemos una ventaja Y es que es un anemómetro al uso Por lo tanto, las tenemos pintadas Velocidad de pérdida La de color blanco La del arco, ¿vale? La VSO Que es la velocidad de mínima De pérdida En configuración de aterrizaje Venga, vamos para arriba Y vamos a intentar localizar Lo antes posible El molino de viento este Que creo que estaba a la izquierda, ¿verdad? Creo que estaba a la izquierda Voy a quitar flap Gente, ¿me podéis confirmar alguno en el chat? Si estaba a la izquierda Y por cierto Nos está esperando a una altitud de 1500 ¿Vale? Vamos a subir a 1500 pies Vale, dice por aquí Edu Que por la izquierda Ok Izquierda 1500 Vale Hostia, por cierto Qué bonito el atardecer, ¿eh? Buah, espectacular, gente Muy, muy bonito Sí, señor Bien, estoy subiendo rápidamente a 1500 Para intentar evitar el terreno Lo antes posible Estoy intentando ahí Jugar con las velocidades Buah, chaval Me voy a poner hasta romanticón, ¿eh? Me voy a poner hasta romanticón Venga, vamos allá Entonces, gente La idea es intentar seguir al tráfico Lo más precisamente posible En vuelo de formación Mira, ya le veo Gua, chaval Qué ojímetro, ¿eh? Ojímetro de piloto, ¿eh? Ahí le tenemos ¿Le veis? Ahí está Está tomado por culo, ¿eh? Pero bueno, me cuadra 1500 pies Vamos directos contra él O sea, directos Por cierto, gente Acaba saltar el comando de Discord Ya sabéis Tenemos una comunidad impresionante Montada De aviación Y seguimos muchas veces Hablando por Discord Ya sea para soporte Para chascarrillos Así que si os queréis unir Cuando entréis Aceptáis las normas Y cogéis el rol que queráis En la categoría de autorrol Para no verle con las trovos A ver Hay que estar muy ciego Hay que estar muy ciego Pero bueno Ya tienes que saber Ya tienes que saber varias cosas Cualquier piloto Que haya volado alguna vez Sabe que esa luz Es una estroboscópica Incluso por el color Ah, vale Fijaros, gente Es que el molino de viento Está ahí ¿Le veis ahí, no? Ahí está el molino de viento ¿Le veis, no? Vale Pues eso Creo que está diciendo Que con las luces de navegación Pues sabemos un poquito En qué dirección va Ojo, vale Cuidado que no le pasemos Voy a ir contando un poquito La potencia Porque no sé a qué velocidad Me voy a encontrar con él Creo que va a venir de frente A ver Por la luz de navegación Igual le pillo en la vuelta ¿Está en medio del agua? Sí Podría ser un molino eólico Ya, que solitario Vale Sí le voy a pillar en la vuelta Le voy a pillar en la vuelta Vamos a intentar ponernos al rebufo Es que no sé a qué velocidad Va a ir Es que no sé a qué velocidad Me lo voy a encontrar Guay Ahí encima me está dando Todo el reflejo del sol Acojónate Creo que voy muy rápido Le veo, le veo, le veo Hostia que me lo voy a encontrar de frente Cuidado que viene de frente Por la luz de navegación Ahí va la hostia Que me lo voy a encontrar a la vuelta Es que venía con la luz verde Por la derecha O sea, por la izquierda Eso es que viene en contrario Fíjate ¿Has visto cómo ha pasado? Por eso decía lo de la luz de color Venga Metele caña que se escapa Sí, sí Es que no sabía en qué dirección Estaba girando ni nada Pero ahora ya le pillo, eh Ahora ya le pillo Es que me lo he encontrado de frente, gente Yo ya sabía que podía suceder Por eso estaba diciendo Que muy pendientes de la luz de navegación Muy pendientes de la luz de navegación Dispárale ya que le tienes a tiro Esto es práctica para luego, gente El tema de la de combate Voy a intentar recortarle por aquí Voy a intentar recortarle un poquito por acá Ahora él me va a venir de frente Y le voy a hacer la 12-14 La 13-14 de Willyrex Me siento un poco como si estuviera La Federación Infactor Leans de Cuatro Vientos Entrenando, eh Bueno, gente, vamos allá 3, 2, 1, top Venga Tía, va follado, eh Va follado Frena, 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 frena Y baja Y baja Ahí Ahí está Estamos, estamos Vale Hay que mantenerlo a las 4 Y no podemos subirnos por encima ¿Vale? Venga Voy a trimar el avión Hostia, es el trim de este avión Súper potente, tío ¿Me hago en la puta? Le engancho, le engancho Frena, frena, frena En caso no Ah, que ya estoy en el sitio Venga Hostia, chaval No sé qué está pitando, gente Igual que me he salido, ¿verdad? Voy a ver si le pillo un poco Ahí está No Me subo 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 Joder Es que es muy difícil Porque no sé a qué velocidad va Es que no me han dicho A qué velocidad va el avión Claro, nos han jodido Cupipu Claro Cupipu Ni la patrulla águila Es que no sé Es que no sé A qué velocidad va el Fucking avión, tío Creo que va a 95 Creo que va a 95 nudos Ahí está Venga Es que se me queda Es que la velocidad es lo peor, tío Nah, esta no es la mía O sea Esta misión de De volar en formación Un pelín menos Sí, sí El problema es que cuando le engancho Tengo que ser muy previsor Con la velocidad Mira, mira ¿Ves que ahora le estoy acercando? Pues ahora corto, ¿vale? El problema es que Es que No soy capaz De llevarle la velocidad Igual ahora sí Igual ahora sí Igual estoy muy cerca Es que me quedo colgado Te frena Apuesta A ver, lo importante no es estar en el chorro Del avión Porque te comes todo el rebufo Bueno, no sé qué puntuación va a ser Pero ya te digo Que el top 20 no soy Es que tengo que ser más Fucking previsor Con la velocidad Tío Ahí está Ahí estamos cojonudos Nah, me vuelvo a pasar Guay Es que encima vosotros Con la webcam Lo estáis viendo mal Si lo llevo a saber Le sigo por la derecha Llevo un buen rato Sin salirme de la zona Pero ya me voy a salir 100% Ahí está Es que realmente Igual me estoy pegando demasiado Puedo volar Más cerca de él Cabrón, pero avísame Que giras ¿Cómo eres tan asqueroso, tío? Que no avisas De que estás girando O sea, en cualquier vuelo De formación Te avisan Ah, toma Aquí sí que la hemos cagado Me voy a intentar cruzar A lo patrulla águila Y le voy a dejar A la izquierda Es que si no No le voy a poder seguir bien Guay, gente Esto es un fotón Pero voy a imprimir pantalla Ay, que no estoy viendo Ay, que no estoy viendo Venga Me he puesto melancólico, tío Esto va para Twitter luego No puedo leer el chat Ahora mismo no puedo leer el chat O sea Si esperáis que lea el chat Ahora mismo Vale, ¿ves? Ahora le estoy alcanzando Entonces corto potencia Corto potencia Corto potencia Corto potencia Y ahora que está Voy a decelerando Meto potencia Un poquito menos Me paso Meto potencia Un poquito para arriba Hostias, que complicado, tío Vale, y ese es el faro Del aeródromo, ¿verdad? No nos harán aterrizar En formación, ¿verdad? Como las esas, ¿no? Ahí está, ¿no? De rompiendo Vale, el aeropuerto ya le ve ahí Estupendo Oye, pues no está mal, ¿eh? O sea, obviamente Esta misión no la voy a repetir ¿Vale? Porque ya sé que no es mi fuerte Pero bueno Oye, no está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Venga, pídeme el puntito flap Dile que te envío un WhatsApp Antes de frenar Sería conveniente, la verdad Las cosas como son Si son unos cabrones Si son unos cabroncetes Pero está muy guapa, ¿eh? O sea, para hacer así Vuelito tranquilito Está muy chula Obviamente Es mi primer vuelo En formación En Flight Simulator No he hecho uno en mi vida, gente Te lo juro O sea, siendo sincero Full flap Voy un pelín alto Me hace un poquito resbale No he hecho nunca Un vuelo en formación En un simulador Nunca lo he hecho Por lo tanto Ni en la vida real O sea, que no os perdéis Tampoco Aquí de primeras Maravillas La verdad Ojo a ver el aterrizaje Que esto puntúa Vamos a intentar clavar Esa touchdown zone Si no me da el faro En los ojos Y me despista Joder, macho Qué cegada Qué cegada Ojo que lo clavo Ojo que lo clavo Uf, qué suave Bueno, 138 No está mal No está mal Ranking 27 Ojo, eh Pero está Está suspenso 47 Escore 47 El mejor es 91 Top 27 del mundo Bueno No está mal Dice por aquí El vuelo en formación Es una de las cosas Más complicadas Para mí Por lo menos Mucha coordinación Entre pilotos Y mucha mano Claro, es que También Oye, un poco de input En plan Le preguntas al piloto Oye, a qué velocidad vas Reduce un poco Déjame que te pille Estoy girando Pero bueno Pero está bien, gente Ya tenemos controlado el software Que es lo importante Es decir Ya sabemos Qué significa esto Por lo tanto Top 27 Exit mission Y nos vamos a ir a hacer La de clasificación Esta ya es la importante Gente Esta ya es la importante Airdropping Pesna 152 Aquí jugamos Aquí jugamos Con mucha ventaja Gente Aquí jugamos Con mucha ventaja Voy a por la checklist Teclis de Aerofan De mi escuela De cuando hice De cuando hice Mi PPR La volamos también En el ATP El skill tour Ya la sabéis volar todos Así que Bueno, pues qué os voy a contar Además la tenemos mapeada O sea, que estupendo Ahora es la buena Sí, o sea Todo lo que hemos hecho hasta ahora Es de entrenamiento Ahora es realmente Donde viene la mandanga La mandanga Ahora es donde vamos a Realmente demostrar Nuestro potencial como pilotos Pero veo un problema Y es que los controles Del joke y tal Son muy sensibles Con respecto a lo que es La vida real El input del force feedback En la vida real Es mucho mayor Y el efecto culo También De cuando vas a aterrizar Son cosas que en un simulador Se pierden, ¿sabes? Entonces, bueno Pues vamos a ver Qué tal lo conseguimos hacer Ok Bueno, Cessnita Nada más que tenemos Gases y mezcla En la 152 Por lo tanto El Feathers también se puede quitar Y si no recuerdo mal Pues era tal que así Como lo tenía yo configurado Ahí está Ahí te he visto Parzival Ahí te he visto La Kilo India Yankee Gente Ese avión Ese avión tiene historia Quien no se haya sacado el PPL En ese avión No se ha sacado el PPL Directamente Quien no ha pasado Por la Kilo India Yankee De Aerofan No se ha sacado el PPL Lo siento mucho Por los de Aerotech Lo siento mucho Por los de European Flyer Por los de Club de Volotas Todos Todos los que tengan PPL en cuatro vientos Quien no haya pasado Por la Kilo India Yankee De Aerofan No se ha sacado el PPL Al menos en la versión Rusty Pilot Luego ya la versión normal Se puede entender Pero la Rusty Pilot No La Rusty Pilot Gente Es un PPL Interesante Bien Esto por aquí Superficies Piloto automático Nada Gestión de potencia Acelerador Entiendo que es este Este no Este de aquí Vale Y entiendo Que la mezcla Será el que está A la derecha ¿Verdad? Disruptores Y la mezcla Quiero recordar Que la Cessna Tenía mezcla Sí, claro No va a tener mezcla Que Gil Que ya acabo de decir ¿Y por qué no la tengo mapeada? Qué raro Pues espérate Que la empongo Pero mira que me extraña Eje de la mezcla Aquí Una Vale Estupendo Venga Aplicar y guardar Renaudar Y vamos al menú principal A ver ¿Qué decís por el chat, gente? ¿Cuánto costaría comprar El simulador entero Para simular el efecto culo? Mucha pasta Mucha, mucha pasta Venga Vamos allá A esa Cessnita 152 Que por cierto Tenemos Claro Yo no sé si esto Lo han tenido en cuenta Los de Los de Top Pilot Es que la Cessna 152 Tiene un mod de realismo Hostias No lo tengo metido Espérate Tengo el mod de realismo Metido de la 52 Que creo que a lo mejor Lo he quitado Es que ese mod Ese mod Le da mucha Mucha mano A la Cessna Tío Le da mucha buena física 10 meses de cambio 17 Continuos en igual Yes Simplemente es para ver Donde se ha instalado El mod de la Cessna A ver Aircrafts Mods Me cago en su No está metido Tengo que reiniciar El simulador Perdona Joder Que rabia Ya lo siento Gente Ya lo siento Pero es que Ese mod Ese mod Nos va a dar Nos va a dar Mucha mano Tío El mod De la De JP Logistics De la 152 Este mod Es muy bueno Tío Le da Le da mucho realismo A la Cessna Tío Así que se lo meto De una Vamos a jugar Escucha Vamos a jugar Con ventaja No vamos a ser Tontos Tío Por cierto Si alguno en el chat Puede poner el mod Lo sabéis de sobra Cual es Lo tenéis en Gratuitamente En Flychain.to Ponéis Cessna 152 JP Logistics Y es un mod De realismo Os mejora las físicas Os mejora el consumo De combustible Mucho mejor La prueba La tengo que clavar Ostias Como no la clave Me quitan el PPL Vamos que si la tengo que clavar Estás en el otro perfil Ay que estoy en el perfil De la caravan Ay chicos Vale Bueno No pasa nada Vale la pena el reinicio Porque está genial Claro Es que ese es el problema Es lo que dice Faikan Es que ese mod Es necesario Gente Ese mod Es completamente necesario Y entiendo que lo permitirán La gente de Toppilot De hecho te piden Que tú pongas la carpeta De community Para que ellos te lean Qué mods tienes Vale Entonces entiendo Que te permitirán Claro Es que si no Si no juegas con ese mod Juegas en desventaja Las cosas como son Polete Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Y Jordi también Que no te había dicho nada Que me habías pillado En ese volo en formación Muchas muchas gracias No has cogido tú La delta Zulu Foxtrot Chaval Esa cuál es Esa cuál es Que no me suena para nada La matrícula Jotaval ¿Qué es lo de tenerte de fondo? Bien Cuando jugaba Los juegos de chill Como el No Man's Sky Y tal Hay gente que le gusta Lo que se llama hacer lurking Que es un término Que está muy implantado En la comunidad americana Y inglesa De Twitch Que lurking Lo que viene a ser Es te tengo de fondo No te estoy prestando atención Tengo tu directo de fondo Porque me relaja la música Y tal Pero bueno Para que sepa Que está ahí Básicamente Y bueno Que no se le llame Y tal Pero bueno Que sepa Que sepa El streamer Que está ahí Es un poco Eso Básicamente La 172 de Aerotec Pero en Aerotec En Aerotec Tenéis buenos Tenéis buenos bichos ¿Qué le pasa a ese bicho? Es muy rusty Jotaval Es muy rusty también No sé si tanto como la de Aerofan Es que la de Aerofan Tío Fua Que tenía 60 años Y no más Y por ahí han pasado Fua Han pasado culos Ese pones los flaps a ojo Joder macho Es que Es que Que recuerdos De volar La 52 de Aerofan Era Era una cometilla Me gustaba mucho O sea Son dos cosas diferentes Una cosa es que El avión tenga 60 años Y otra cosa es que Vuelve mal El avión no volaba mal Y estaba bien Lo que pasa es que Claro El avión Que era muy solicitado Porque era muy barato Todo el mundo quería hacer el PPL ahí Claro Por aquel entonces Cuando hice el PPL En la 52 de Aerofan Era en 5200 euros Y la 72 eran Pues como 1200 euros más O así Hostia Se me han caído Todas las papeles Joder Luego lo recojo Entonces claro Todo el mundo quería volar ahí Entonces era una barbaridad Programarte la 52 Era casi un milagro Tenías que darle Pues como hacía yo Con prácticamente un mes De antelación Yo lo tenía fácil Porque solamente podía volar Los fines de semana Pero la gente que estaba ahí volando Y quería volar la 52 Tenía que hacer Tenían que hacer Los de compañeros de Aerofan Malabares Para la programación Porque había mucha gente Y al final es eso O sea Si tú bajas mucho el precio De un curso Tienes mucha demanda Y entonces Si ya mínimo que funciones bien Pues todavía Se hace más efecto de llamada Entonces pues ese es Un poco el tema Vale Pues nada Vamos a salir de nuevo En el aeropuerto este En el Eco No era en November Foxtrot Foxtrot November Y luego ya desde ahí Que nos muevan Simplemente para comprobar Que tenemos todos los controles bien Y bueno Haciéndose un poquito caso Lo hacemos ahora Desde el menú Lo del tema de los controles Pero bueno La Cessna La 152 Es que no tiene más Gases Mezcla Flaps Y no tiene mucho más La verdad Con la pestaña De al lado de la mezcla Controlas los flaps A ver La fotico Dice Con la pestaña Al lado de la mezcla Controlas los flaps Si pero Que le pasa O sea Es el típico switch ¿No? Que tiene malo este avión De Del De Aerotec No sé Lo ha visto bastante normal Las cosas como son Vale bueno Funcionar me funciona Flaps Estupendo Son dos Eran dos o tres puntos Tres puntos ¿Verdad? Vale Ya que se Joder Soy gilipo Se me ha parado el motor Claro Si lo llevo con la mezcla Vaya Vaya La tela Bueno Tres puntos de flap Vale Es que esta bien Me lo conozco Simplemente es comprobar Que funcione todo bien Para hacer la misión Vale gente Pues va Vamos a leer la misión A ver que nos depara Y Desearme suerte Esta ya es clasificatoria ¿Vale? Ya habéis visto un poco Como funciona todo Así que vamos allá Bien Vamos a la de clasificación Trainings Esta es la buena Vamos allá ¿No cargaste el motel logistic? Si, si Está cargado Está cargado De hecho Sabemos que está cargado Y te digo por qué Creo recordar Que si pulsabas Alguna tecla aquí No sé exactamente Dónde era Te sacaba el piloto No sé si eran aquí Los speakers Uy ¿Cómo puedo saber Si está cargado el mod Gente? No está cargado Pero si lo puse En la carpeta No me jodas Que puede estar A ver JP Logistics Vale Está aquí ¿Y por qué no se ha volcado A la carpeta de MFS? Pues Sí que Sí que está cargado Sí que O sea No sé si habrá cargado En el simulador Pero como tal En el community está No sé por qué No ha cargado Gente O sea Bueno a ver La 150 euros Tampoco es tanto Pero Pero joder En la carpeta community está Lo que no sé Es por qué no ha cargado Es un avión diferente Lo han separado Del normal No debería ¿No? Ah Creo que la misión No deja usar el mod Podría ser Pues O sea Eso es Eso es que Es otro avión diferente Y que ha cargado Por defecto O que la misión No deja usar ese mod Es otro avión A ver Bueno Ya hemos Bueno Aprovechamos para ver Que funciona todo bien Pero vamos Yo creo que lo he comprobado ¿No? Vale Pedales Gases Y esto además Y esto además Me funciona Porque en el Spad En el Spad Está configurado Como Cessna 150 ¿Verdad? Sí Vale O sea que es otro avión Hostia Pues eso no lo sabía yo ¿Eh? Pone Logistic A ver Pues eso es nuevo Antes lo cargaba Pues a lo mejor Se han separado ¿Eh? Ay que he cargado La aerobática Soy gilipollas Claro Es que he cargado La aerobática Claro Por eso no Por eso no Estaba gente saliendo Es que he cargado La aerobática Es esta ¿Verdad? La JP Logistic Esto es otra cosa Uf Pero Pero no sale No está cargando Muy bien la miniatura Igual nos da un casque Igual nos da un casque Gente Bueno vamos a probarlo Y si funciona Pues ha funcionado Vamos a ver si hay suerte Cualquiera de las dos Dice que vale Vale Venga Asignamos el perfil A la de azo Debe ser la misma Me quedan 15 minutos de stream Me recogen a las 9 y cuarto Por lo tanto Con que cierre el streaming En punto Voy bastante bien Vale 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 Esto ya es otra cosa Gente Esta debería de Ah esta si Esta es la buena Esta es la buena Gente Con esto se quitaba Al pasajero Dándole aquí al botón de speaker Esta es la buena La más ¿Cómo es? La mariscadita Efectivamente Luego subo una fotito al discord Para los que queráis Ver juguetones Venga Pipón 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 Funciona Va que recuerdos Gente Del PPL Este avión Me traen muchísimos recuerdos Del PPL No se que me voy a encontrar No se que me voy a encontrar En la misión Vamos a leerla todos juntos Y a ver con que nos encontramos Vamos allá Dice Colorado Parks No jodas que es Una misión De soltar Pescados Como si fuera Una 52 Con un tanque de agua Lleno de peces Hostias No me lo puedo creer The vertical of lake You must quick reach Three mountain lakes Freddy Daigle Total Your mission is to drop Through There to repopulate them On the order So es colorado Buah Esto No lo habéis visto Gente Esto está en Youtube Mirad Esto está en Youtube Plane Drop Peace Late Esto Esto es lo que tenemos que hacer Gente Joder El anuncio Tío Bueno Que guapo Tío Que guapo Si no habéis visto esto nunca Os va a molar un huevo Chicos Hay en algunos Lagos En los cuales no llega No llega La repoblación de peces ¿Vale? Por lo tanto Las avionetas Tienen que ir con tanques de agua Soltando muestras de peces Para que se reproduzcan en los estanques Y Y puedan repoblarlo O sea que yo creo que es esto Es algo parecido Buah Que pasada Tío Que pasada Bueno El vídeo El vídeo es bastante largo Pero es básicamente eso O sea Soltar peces Básicamente Es una pasada Tío O sea Claro Esto 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 es un aburrado Tío Que pasada Bien Ok Dice Velocidad 90 nudos Altitud 100 pies Sobre el terreno El controlado de voz Es Ta 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 Dropping order You want Drop zone Pipit Eagle And frigid lake Son tres lagos Son visibles Desde el point markets If activated In settings Vale Star drop time Hostias Esta misión Va a ser muy jodida Gente Voy a hacer con vosotros La prueba en directo Pero esta la tendré que repetir Fuera de directo Esta va a ser muy difícil 90 nudos 100 pies Uh Ua chaval Star drop Eficient Release Dry lakes Joder Que difícil Chaval Vale Estos son los tres lagos En el orden que queramos Y aquí tenemos un vídeo A ver Este es un vídeo De demostración Joder Se ha bugueado Tío Y en la mar Ah Vale Que están puestos Están puestos Pipit lake Vale Vale Pues igual los ponemos Igual los ponemos Igual los ponemos Vale Pipopopopin ¿Alguna cosa más? No Vale ¿Cómo se llaman los lagos? ¿Cómo se llaman los lagos? Vale Pipit Eagle Y frigit Estupendo Vale Y aquí está 321 top Vale Los sueltas y te vas Vale Ok Venga Estupendo Va a ser difícil Va a ser difícil De pelotas Pero bueno Vamos a intentarlo A ver que sale Esta se puede intentar Todas las veces que queráis Por lo tanto No hay problema Vamos a activar Los puntos de interés Lo que no sé Es como se activan En la vida Me imaginé Eso que locura No se mueren Con la caída Gente No se mueren Con la caída ¿Alguien sabe Cómo activar Los puntos de interés? Mapa VFR ¿Dónde está el mapa VFR? No, pero eso no es En ajustes Accesibilidad Cienes de asistencia Es que yo creo que nos va a venir bien Yo creo que nos va a venir bien No te has quedado pillado ¿Verdad? Solamente entró al menú de ajustes Vale, ya ha vuelto Notificación Pilotaje PDI Son estos Pueden ser Puntos de interés Es que eso nos va a permitir Saber qué lago es Porque es que si no Nos vamos a volver locos Gente Dios, ¿por qué va tan mal el menú? Me deja pulsar Bueno, voy a dejarlo un poco Ahora Venga Marcadores de puntos de referencia Activado Cidades, aeropuertos, fauna Bueno Pues acaso fauna Mostrar todas las etiquetas Yo creo que con esto es suficiente ¿No? Fauna Dirección de PDI Aeropuertos Cidades Venga Vamos con esto, ¿vale? Vale, gente Pues nada Vamos para allá Vamos a activar esto ya aquí Airdrop in total Start Mission unlimited You can do it as many times as you want Ok Pues gente Deseadme suerte Vamos para allá A ver si conseguimos hacerlo bien A ver si conseguimos hacerlo bien Let's go Como dicen por ahí Vale, tengo por aquí la checklist Gente Tengo por aquí la checklist preparada de la 52 Esto ya nos pilla Jugamos Jugamos en nuestra casa You are in flight Heading Hostias Estamos en vuelo Uff Pues venga Potencia Magnetos en both Eh... Pobres peces Dicen por ahí Vale Eh... Vamos para allá Gente Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado el simulador Se ha quedado pillado Y a ver si vuelve No creo que sea la Cessna, ¿no? Vale, ha vuelto Ha vuelto Estamos 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 No, pero está 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 ahí que sí que no Está ahí que sí que no Está dando ahí Petardazos No sé si será la Cessna de Logistics, ¿eh? Creo que la tenía actualizada Bueno, pues nada Vamos a esperar el siguiente Vale, ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto Claro, esto me cuenta en tiempo, gente Pero bueno, no pasa nada Eh... El primer intento Va a ser intentar Reconocer los lagos Entiendo que si nos ha dejado para acá Es que estaremos cerquita Creo que estaremos Bastante cerquitas Obviamente este lago No creo que sea La verdad Supongo que será Estarán por aquí, ¿verdad? Vamos a ver Es que no sé Dónde están los lagos, tío Vale, están dentro de la montaña, ¿no? Yes Están dentro del valle, tío Bueno, vamos a ver Que nos encontramos Sí, sí, sí Si el tema es acceder A través del valle Ese va a ser el problema Por eso estoy entrando en el valle Por eso estoy entrando en el valle Esta parte de la misión, gente Yo creo que va a ser Para reconocer Porque realmente es que Encuentra tú el lago Encuentra tú el lago Hostia, no jodas Que me vas a hacer subir Por encima de la cresta Vale, ya los veo No, no, no Es que son enanos Es que son enanos Los estoy viendo en el mapa VFR De aquí a la derecha Hostia, pero esto es súper pequeño Esto es súper pequeño, tío Claro, así hay que repoblarlos Pero joder Guay, es que encima Solamente son tres O sea, que la misión Ya no es solamente Encontrar los lagos Sino que hacerlo rápido Guau Va a estar duro, eh Vale, esta cordillera La tenemos que pasar Esta cordillera La tenemos que pasar Hostia, es la pérdida Casi la lío Casi la lío Igual no soy capaz, eh De subir Igual me he metido En la boca del lobo Igual me he metido En la boca del lobo Hostia, es con qué Flap he salido Flap cero, ¿no? ¿Dónde coño están Los lagos, tío? Es que hay que pasar Esta cordillera Yo creo que la lío Metiéndome aquí Hay que salir de aquí, eh Gente Fijaros Mirad Este es el GPS, ¿vale? Este es el problema Que Ahí, es que el GPS Me ha abierto, tío Me ha abierto justamente Y no puedo cliquear Porque está la barra La barra roja por encima Pero Igual tenemos que pasar Estas montañas, eh A ver Que lo vea relativo Al terreno Un momentito Vale, es que están A tomar por saco Los lagos, eh O sea, los lagos Están a tomar por saco Yo sigo ganando altitud La velocidad De máximo ascenso De la Cessna Son 65 Más o menos 65, 70 Esa es la V Que es la V Así que vamos a intentar Buscarlas, ¿vale? Aunque el Fly Simulator Como veis Pues bueno ¿Y para qué quieren repoblar Un lago en medio de la nada? Pues hombre Mira, ya se ve Ya se ve, ya se ve Mira, mira, mira ¿Ves los puntitos? Ahí están, gente Hostias O sea, que encima Vamos a jugar Vamos a jugar Con Con A ver por dónde Te tiras en el valle Para poder pasar antes Me gusta Me gusta, gente O sea Están jugando también Con eso O sea En plan A ver por qué valle Te tiras Para poder entrar antes Qué bueno Little Nam Map Ayudaría bastante Totalmente Cuando lo haga Fuera de directo Gente Esta misión La voy a preparar En el Little Nam Map Cien por cien Cien por cien Obviamente La haré fuera de directo También para que la gente No me copie mis técnicas Como es de pensar Porque esta ya es la misión Clasificatoria Yo la hago con vosotros En directo Para que veáis un poco Como es Pero el El tryhardeo Vendrá fuera de streaming Para alimentar A la forma salvaje Y que no bajen A los polios a comer Pues muy bien visto Jotabal La verdad que no se me habría ocurrido Vale Ok O sea que Los lagos son estos Claro El problema es saber Son tres lagos A ver si Nos ponen los puntos De referencia Porque claro No me está poniendo Los nombres Igual solamente me pone así O cuando nos acerquemos Quizás No lo sé No lo sé Nada Lo de los problemas Ha sido simplemente Al empezar Ha sido una cosa Un poco rara La verdad Las cosas como son Vale Ok Ahí está Isolation Lake Será ese O sea Eran Pipit Eagle Y Frigid Pero claro No sé si será concretamente ese Isolation Lake Igual no Ah mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ha salido Pipit ¿Le veis? ¿Le veis ahí? ¿Le veis ahí gente? Ya está Pipit no sé qué Está justamente Y con la montaña Que se oculta Está yo creo que Detrás de esa montaña Vale Pipit es el primero Vale 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 Ok Vamos a intentar Volver a subir Vamos a poner Otros 65 nudos Velocidad de máximo ascenso La VX Básicamente Miento La VX es 70 y algo En este avión De acuerdo Que hace mucho no lo bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Una polla ¿Por qué se ha parado Las RPMs del motor? Gente ¿Por qué se ha parado El motor? ¿Me podéis explicar Alguien por qué Cojones se ha parado El motor? Si no he hecho No, no Si, si, si Si, si Muy bien ¿Pero por qué se ha parado El motor? Trata de arrancarlo No da tiempo No, no da tiempo Nada, nada Gente Me estrello Que no O sea Se ha parado El motor Completamente Ahora vuelve No, no No vuelve Tío La mezcla A mi Va la hostia Que estamos en altura Hay que cortar Mezcla No, pero no Tiene sentido Hostia Que hay que jugar Con la mezcla Nada Bueno, esto es insalvable Esto está muerto Pero Hay que jugar Con la mezcla Esto será algo De la JP Logistics No creo Pero si estamos A 2000 pies Bueno, nada Me muero Básicamente No voy a dar Ni el gusto De Sí, sí Restar misión Pero No sé, gente No me ha gustado Eso No me ha inspirado Confianza Ese avión Qué sentido Tenía eso O sea Quiero decirte Estamos Estamos a 2000 pies La mezcla O sea Hay que jugar Con el ajuste De la mezcla La mariscada No, no Lo sé Lo sé No me va a dar tiempo A acabarlo en directo Pero qué cojones Ha pasado Tío Si tengo Tengo fuel Tengo presión Tengo temperatura Eh ¿Me explicáis Alguno Qué ha podido Pasar? Es que no entiendo Tío Habrá que ajustar La mezcla Pero mira Que me extraña A 1000 pies No tiene ningún Tipo de sentido Muchas gracias Nick Por ese follow Eh No tengo ni idea No tengo ni idea Tío Qué ha podido pasar O sea Cero idea Tío O sea Había un momento Que ha hecho Hasta aquí hemos llegado ¿Podría ser parte De la misión? Pues no creo Porque me lo habría avisado Ay La hostia Que no son 1000 pies Que son 11.000 Joder Claro Tío Claro El avión No da pa' más Joder Claro Tío Por eso hay que ajustar Vale Bueno gente Esa ha sido la movida Esto no son 1700 pies Son 10.700 pies Hay que hacer ajuste de mezcla A la misión Para poder tener potencia Claro Si entras con una mezcla Completamente rica No esperes Que a 11.000 pies El motor funcione Es que dice Se ha ahogado Claro El motor se ha ahogado Por eso cuando he retirado la mezcla Ha dicho Hostias Qué bueno No lo tendría que haber dicho Apaga la explosión Correcto No lo tendría que haber dicho Es que esto es daros ventaja La hostia ¿Por qué diré cosas? Tío Hay que jugar con la mezcla Hay que jugar con la mezcla Para saber en qué punto Buah Pues esto va a estar guapo Tío Aquí hay que hacer ajuste de mezcla Para poder volar Qué bueno Tío Qué bueno Vale Voy a hacer la misma de antes Voy a ascender en espiral Vale Hostias Qué curioso Tío Nada Hay que estar muy pendientes De las RPM ¿Vale? Muy pendientes De las RPM Y jugar mucho con la mezcla Y con el ruido del motor Ostras Qué bueno Tío Vale Pues nada Bueno Tiene sentido Es decir Al final Es más difícil Es más difícil Jugar con Con este tipo de parámetros Tenéis que tener en cuenta Y ya tenéis que saber Cómo se ajusta la mezcla Y saber Cómo ponerlo a punto caramelo Ahora yo estoy en ascenso Por lo tanto sería mezcla rica Pero no Pero no Claro Es pecado por eso Digo claro Yo quiero ascender rápido Mezcla rica No gente Hoy la mezcla rica no vale Es un ascenso Con un poquito de mezcla pobre Voy a ver si consigo pasar un poquito Por el valle de la izquierda No sé si esto es lo más eficiente Para subir gente No tengo ni idea La verdad Pero bueno En cualquier caso Será factor de optimización De estudiar el terreno Con el Con el Literal map Y un Y un largo etc Vale Pero qué bueno Lo de la mezcla Claro Que también Se me ocurre otra cosa Cómo me estás pidiendo Subir a más de 10.000 pies Con una Cessna Que no está priorizurizada Aquí la hipopsia Y los dragones Bien No Hostias la fumada Claro Es que tenéis que tener en cuenta Que estos aviones no están presurizados Y a partir de 10.000 pies Puedes sufrir hipoxia Pues nada Gente Ya sabéis Antes de subiros a la cabina Mascar un poquito de hoja de coca Como hacen Por ahí Por Perú Y por Ecuador Y esos países que tienen Montañas tan grandes Y nada Eso cura el mal de altura Que da gusto La hipoxia son los padres Claro Hostias Qué bueno lo de la mezcla Tío Me la he encontrado de frente Y como yo supongo Que os la habréis encontrado a vosotros Claro No tenía ni idea De que Claro No me había dado cuenta Yo claro Nunca he usado en la vida El triángulo Esto lo sé por la teoría Porque al final Lo tienes que dar En el PPL Y en la TPL Y demás Pero claro Yo en la vida En la vida he subido Más de 10.000 pies Con un avión Por lo tanto El triángulo de los De los 10.000 Nunca lo he usado O sea que Joder Qué bueno tío Qué bueno Oye pues 10 de 10 a la misión 10 de 10 a la misión La máscara de oxígeno puesta Sí sí tal cual Tal cual Vamos a ir súper justos Gente En cuanto acabe la misión Si es que la acabo No me creo que me dé tiempo Cierro streaming Y me piro Me vienen a recoger A las 9 y cuarto Y tengo que estar listo Vale Es que fijaros Como llevo la mezcla Está prácticamente cortada A la mitad Y tenemos que seguir subiendo Mepit está detrás De esa montaña La habíamos visto ya Vale Lleva un tupperware Sí sí tal cual Tal cual Bueno También os digo una cosa Gente Me agrada Que os hayáis enterado De ese pequeño truco Los que habéis seguido Hasta el final El directo Si alguien se tenía que enterar Tendríais que ser vosotros No la gente Que a lo mejor Ha visto el primero La primera parte Y no ha sufrido El final Sois los reels Gente No estamos invitados A ver gente Eso ya lo tendréis que hablar Con mis padres Que son los que han hecho La invitación formal Yo ahí ya Por cierto Pendidles a la mezcla Yo voy a ir siguiendo Recortando la mezcla Hasta que vea un drop En las RPM En ese momento Ahí se quedará Pero es que fíjate Como la llevo ya prácticamente sacada Ahí está Ahí está el puntito Ahí está el El caramelito Cuando caen las RPM Es cuando tenéis que meter Otra vez la mezcla Ese es el ajuste de mezcla El lago No creo que sea este ¿No? Habíamos visto que estaba detrás De las montañas Como sea este Lo llevamos claro Podría ser Pero creo que no Creo que no es ese Porque además te digo una cosa No jodas que es ese No jodas que es ese Hostia Pues si ese tengo que entrar Desde arriba Pero a 90 nudos Yo no entro Supongo que estará aquí detrás No lo sé Bueno vamos a ver que los encontramos No no Es que yo creo que El lago Pepit está detrás Está detrás Este es el Isolation Lake Y aquí tiene que haber otro Por cierto El drop es a 90 nudos Está detrás Yo creo que está aquí Aquí le tenemos Gente Vale 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 Este es este Hostia chaval Que guapo Vamos allá Vamos allá 3 2 1 Top Ok One leg done Still two legs to refill Vale Bloober No estaba en esos ¿No? Resbalón y flaps Si si no A ver esto Será jugar Más Más inteligente ¿Vale? O sea Este no era Este no era Hay que buscar otro Hay que buscar el de Eagle Hay que buscar ahora el del Eagle Buah Encuentra todo el otro lago ¿Sabes? Buah Esto hay que hacer una planificación De la leche Gente ¿Será ese de ahí atrás? Junko Lake ¿No? Pepit No sé qué Vale Ese es uno ¿Y ese de allí cuál es? Snowball No No son esos Hay que ver en el mapa Con respecto al Al de Pepit ¿Dónde están el otros? Pepit Vale Están Están a la izquierda En el Frigid El Frigid Y el Eagle Están a la izquierda Del de Pepit Vale O sea que vamos bien No vamos mal Aquí están Gente Pueden ser estos Pueden ser estos A ver Eagle Este es gente Va para allá Hostias Pero hay que aquí tener Un cuidado de la hostia Y os digo por qué No, no, no Nos hemos perdido Están encontrados Son estos Ya los tengo encontrados Pero Uf 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 3 2 1 Top ¿Y cuál es este Gente? Es que me puedo quedar Colgadísimo Frigid Hostia Chaval Esta es la boca del lobo Hay que entrar por arriba Lo que he hecho yo No se puede hacer Gente Lo que he hecho yo No se puede hacer La lías La lías La lías La lías No, no No me gustaría Gente ser Ser este piloto En la vida real Las cosas como son Estos lagos Hay que entrar desde arriba O sea Hay que hacer una planificación Tal que Esto te permita Te permita poder Repoblarlos desde arriba Es que si no es imposible Y te digo por qué Porque es que aquí tienes Una falsa indicación Que es No, me la pego Tienes una falsa indicación Que es la montaña Te parece que vas Te parece que vas Con el horizonte alineado Y no estás alineado Con el horizonte Es que es una falsa sensación Eso te pasa al volar Con los planeadores En las montañas Esta misión Es muy difícil Tira de la anilla No, a ver Esta misión No es difícil Lo que hay que hacer Es una buena planificación En el Little Nav Map Pero es guapísima Y Es que me ha saltado Esta mañana En el Instagram Tío O en el YouTube Shorts O algo así Gente O en el YouTube Shorts Buah Gente Y encima tengo el tiempo Que me vienen a recoger 15 minutos Para cerrar directo Por favor Moderadores Irme localizando un streamer Para hacerle luego la raid ¿Vale? Hostias Es que encima Es este lago Buah Pues lo voy a repoblar Por la izquierda Y me tiro al valle Lo repoblo por la izquierda Y me tiro al valle Al TF4 Esta misión Mira Esta misión Yo por ejemplo Entraría por arriba Sabiendo que puedes Entrar por arriba Entraría por arriba Es que Es que voy Es que voy Que voy a poner Es que tengo que poner Flap Gente Es que Es que tengo que poner Flap Uff Necesito otra pasada Gente Necesito otra pasada No entro al lago Ni de coña Así Uy La pérdida Que me penaliza Vale Necesito otra pasada Eh Seo Alex Muchísimas gracias Gracias tío Necesito otra pasada Para poder Para poder subir A este lago Yeah Grande Voy a poner un puntito De flap Gente Porque es que si no Pero encantado De haberte pillado En directo Muchas gracias Casa ¿Cómo se pronuncia Tu nombre Bueno Te voy a llamar Casa Vale Si no no Es que estoy intentando Ganar velocidad Gente Ya le doy caña Ya le doy caña Ya le doy caña Es que Es que la velocidad Gente aquí Te puedo jugar Una mala pasada Fua No no A ver Es que tenéis que saber Que la Cessna Sube lo que sube O sea Si esperáis un Eurofighter Es que la Cessna Es una cometa O sea No tiene fuerza Tiene un motor Que da risa Tío Déjalo en K Que es más cómodo Vale Perfecto Pues K Vale Yo creo que con esta vuelta Ya sí que tenemos La altitud suficiente Ojo a la mezcla Que como se me pare aquí El motor Me voy de la vida Vale Ahora sí que tengo La altitud Pero no sé si voy a poder Hacerlo bien como yo quiero No no De verdad Es una cometa O sea Si habéis comido Mazapanes en invierno No podéis volar este avión O sea Este avión es una Es una cometa Tío En la vida real Vale Yo creo que Ahora sí que tengo el margen Yo creo que sí que tengo el margen Pero obviamente No había 90 nudos Cosa que te pide la misión O sea Esto es mejorable 100% Yo entraría por aquí Por la izquierda En descenso Pero bueno Vamos a hacerlo así Vale Y ya Otro día fuera de directo O a lo mejor El próximo día en directo La intento mejorar ¿Vale? Venga Ahora sí Ahora sí Venga Quito flaps Y me tiro al lado 3 2 1 Top Vale ¿Y ahora dónde tengo que ir? Esa es otra Tango Pop 0 0 4 Trout Drop Finished Flying Towards Elk Park Ranch To land Tango Papa 004 Clear To join Elk Park Ranch Goodbye Hostias Pero ¿Cuál es el aeropuerto? Gente No me va a dar tiempo No me lo puedo creer ¿Cómo se llama el aeropuerto? Que lo encuentro en el mapa Tío Vale Elk Park O sea Tengo que ir Completamente hacia el este 100% hacia el este O sea Para allá Vale Vamos bien Gente Vamos bien Elk Park Vale Es para allá Le voy a meter un crucero a la Cessna Que le va a gustar el crucerito este Que le vamos a meter a la Cessnita ¿Qué es lo que tiene que hacer gente? Tengo entendido que está con las misiones No, no No son las omisiones oficiales del Microsoft Simulator Es una Es una competición a nivel mundial Es una competición a nivel mundial De De Top Pilots Y bueno Pues la misión de clasificación es repoblar unos lagos Básicamente ¿Cómo que puedes sobrepasar los 10.000 pies sin asfixiarte? Pues yo tampoco lo sé Bueno Vamos metiendo Igual que antes la estábamos quitando Ahora vamos metiendo mezcla Y ojo con las revoluciones De no pasar las 2.500 vueltas A ver si ahora la vamos a liar al final Y a ver Y a ver qué rango me dan Porque esa es otra A ver qué rango me dan Qué ranking Vaya Vale Esto está A punto de llegar a un río Buah Esto hay que planificarlo Con el Little Knap Map Pero 100% Gente Es que yo ahora no sé Dónde está el aeropuerto Vale Creo que lo estoy viendo Pero no sé si es ese aeropuerto Tío Ah que está en directo Yerab Pues vamos al canal de Yerab Si no Es que no sé dónde está el aeropuerto Tío Esa es la movida Me podéis Por favor Por favor Me podéis buscar el indicativo Del aeropuerto ELK Park Ranch Airport Por favor Rápido 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 Gente del streaming Buscarme este Este Icao Por favor Este de aquí Elk Ranch Park Por favor Rápidamente ¿Qué Icao tiene? Elk Park Ranch Que me tengo que ir Tío Me puede decir alguien En el chat Por favor ¿Qué Icao tiene? 34 Charlie Delta Puede ser Es que le tengo delante Pero no creo que sea ese 34 Charlie Delta De puta madre Le tengo en el mapa VFR Vaya que vamos Gracias gente La Pilot Army Esa es Esa es mi gente Vale Quito ya esto Perfecto Cojonudo Lo tengo delante Lo tengo delante Vale, vale, vale Bien, bien Me gusta, me gusta Voy metiendo mezcla ya Gente Voy ya metiendo mezcla Pues estamos muy cerca O sea que va a ser un aeropuerto Tom Valle Igual detrás de ese Valle De ahí 34 Charlie Delta Esto me lo voy a apuntar Bueno, ya lo sabéis vosotros También Os estoy dando una de pistas Gente Como me quedéis top 100 O sea, como me quedéis top 100 La gente de mi comunidad Mínimo top 50 Para arriba Es que si no ya Ha saltado anuncios Nos lo merecemos Que estamos aquí Dando el callo contigo 100% Jotabal Tienes toda la razón Tienes toda la razón Hay que hacer Oye, pues Poca broma Gente ¿Os apetece que hagamos Una planificación conjunta En el Discord De las rutas más óptimas Para intentar hacer la misión Y la gente que esté en el Discord Se la lleva ¿Os apetece que la intentamos hacer? Hacemos un team Vale, pues En el chat de Microsoft Flight Simulator Esta semana Planificamos una Una ruta En el item Para intentar optimizar Esta misión Y team españita Top 10 Team españita Gente Me parece Me parece Me parece Lo suyo Lo Lo que tenemos que hacer Muchas gracias Cas, tío Por ese comentario Vale, gente El aeropuerto está por aquí En algún sitio De la izquierda El aeropuerto Tiene que estar aquí No sé exactamente Cual será Porque tiene que ser Una pista de tierra Puede ser eso Que está allá a la izquierda Hostia, es como si Ase voy súper alto Y follado No jodas Que es ese aeropuerto Chiquitillo Necesito reconocer La pista O sea El aeropuerto Es este Pero ¿Cuál es la pista? Ah, que no Creo que en esto no es Este es de aquí Esta es la pista Le tengo que aterrizar No No puede ser Todavía no hemos llegado Todavía no hemos llevado Gente Está aquí a la izquierda No, no, no Que me he colado yo Me he colado yo Meto chicha, eh Meto chicha Está aquí a la izquierda Lo estoy viendo en el mapa Está aquí a la izquierda Aquí está Hostia, chaval Vale ¿Y en qué dirección? Entiendo que por la parte De la derecha Ah, y por eso Me ha podido frenar El aterrizaje En la primera misión En la de training Vale, Sony 5 Vamos justos Pero vamos bien Venga Vamos a preparar El aterrizaje GT Flap 1 Vamos a entrar En esa dirección Vamos a entrar En esa dirección Vamos follados Muy rápidos Voy a ir buscando Ya el full flap Mezcla rica Sí, sí Ahora sí Gracias por recordarlo Jotaval Sin presión Dice Es que el aeropuerto Es enano De pelotas Hostia Es el resbale Que me voy a tener Que marcar aquí Venga 60 nudos Vaya resbale Que me tengo que marcar Para meter aquí El avión Chaval Dios A la velocidad Que me quedo colgado Que floto Tenía que ser Una toma Malísima Pero me da igual Es que me tengo que ir Gente Si no lo intentaría Otra vez Y más fina Obviamente Pero quería llegar Ya está Era lo que quería Ahora que me dé la puntuación Ranking 23 Ni tan mal Me conformo Landing 96 Misión 96 Observación 78 Ah no Espérate Que esto no es lo nuestro Vale Esto es Esto es Vale Que siempre me equivoco En el de abajo Vale Hemos perdido muchísimo tiempo En hacer la misión Lo cual es obvio Porque no teníamos ni idea De dónde estaban los lagos Esto lo mejoraremos Y este también Y el landing 80 Nada está Gente Aparcado Aparcado Ranking 23 Entraremos en el top 10 seguro Hoy no Fuera de directo Vale Pero Pero ya está Vale chicos Me vienen a buscar En 7 minutos Así que Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir al Only webcam Os pongo los créditos Y monto rápido la ride Me habéis dicho Que estaba Yera Pues no vamos al canal de Yera Si está bien En directo Muchas gracias Halter Por esos bits Compañero Venga Está Yera Pues vamos a su canal Gente Piloto F22 Me ha robado horas de sueño Vamos para su canal Gente Unidos a la ride A ver que la activo Ride Yer Vamos a ver Porque Ahí está Uniros todos Gente Nos vamos Muchísimas gracias Ha sido una completa pasada Poder compartir con vosotros Esta experiencia La de Toppilot Os animo a todos A participar Y en mi comunidad De Discord Gente Vamos a organizar Esta misión guay Con un buen mapa De LittleNapMap Y todo bien organizadito Para poder optimizarla Lo mejor posible Gente Darle un saludo A Sergi de mi parte Es un gran streamer Lo vais a tener ahora No sé exactamente Que estará haciendo Igual está participando En las misiones Así que nada Gente Nos vemos el domingo Seguramente Cinco y media No sé si será vuelo Con microyo Será control aéreo O incluso intentar Esta misión No tengo ni idea Que va a pasar Así que estar pendientes En mis redes sociales Y sobre todo Pendientes que la semana Que viene Se lanza El posible nuevo proyecto Que tengo montado Con muchísima gente Gente Ha sido un placer Me voy corriendo Hasta luego Chao 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 Arrancamos la raid Nos vamos al canal De Gear Up Chao